Bienvenidos a Descubriendo la Internet Artificial. Hoy vamos a ver la cuarta parte de Aprendizaje por Refuerzo. En el vídeo introductorio sobre Aprendizaje por Refuerzo vimos que, bueno, dentro de lo que era la evolución de los procesos de decisión de Markov dentro del enfoque de grafos, podíamos tratar el Aprendizaje por Refuerzo de tres maneras diferentes, ¿de acuerdo? Estaba lo que era en sí el Aprendizaje pasivo, luego estaba el Aprendizaje activo y ambos dos tenían sus ventajas y desventajas. El pasivo aprendíamos a partir de observaciones, pero no podíamos cambiar la política. El activo sí que podíamos cambiar la política, pero requería de muchísimas iteraciones y de repetir una y otra vez y una y otra vez las mismas cosas hasta que obteníamos, después de millones de iteraciones, de vueltas, de procesos de aprendizaje, obteníamos un conocimiento suficiente como para poder actuar de forma inteligente, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que para planear esos problemas, decíamos que podíamos utilizar algún tipo de aproximación o de enfoque que fuera parecido a lo que hemos visto en las redes bayesianas, ¿de acuerdo? En las redes bayesianas teníamos lo que era la inferencia exacta, pero como eso era muy costoso, veíamos que se podía hacer mediante muestreo inferencia aproximada, ¿de acuerdo? De esa forma, por lo que conseguíamos era, bueno, al reducir el número de cálculos, conseguir que, bueno, pues hacer los cálculos mucho más rápidos, pero, bueno, teníamos que tener en cuenta siempre que lo que estábamos consiguiendo eran aproximaciones y nunca verdaderas probabilidades, ¿de acuerdo? En esto pasa un poco lo mismo, es decir, cuando nosotros vimos aprendizaje activo, en concreto estuvimos viendo Q-Learning, que era uno de los algoritmos, es el más famoso de CAI de aprendizaje activo dentro de lo que sería el FUE, como digo, de grafos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que nos exigía, como decía antes, que pasásemos por el mismo estado y realizando la misma acción un montón de veces, y además teníamos que visitar todos los estados y en cada uno de los estados probar cada una de las acciones, con lo que eso nos llevaba, como decía, a que teníamos que lanzar el mismo proceso de aprendizaje millones de veces hasta que podíamos obtener suficiente información para que nuestra gente, pues, aprendiera y pudiera actuar de forma lo suficientemente inteligente, ¿de acuerdo? Pero lo comparábamos en el vídeo anterior, al final del vídeo anterior, lo comparábamos con el hecho de que nosotros, como humanos, aprendemos mucho más rápidamente. No necesitamos hacer o ver las cosas durante millones de veces, por así decirlo, para aprender, sino que unas cuantas veces ya obtenemos suficiente información como para empezar, bueno, pues, a obtener información bastante útil y realizarnos otros por imitación o probando, bueno, pues, nosotros las mismas acciones, ¿de acuerdo? Esa es un poco la motivación del aprendizaje activo aproximado. Tal y como dije en aquel vídeo introductorio, bueno, pues, se nos puede plantear ese problema y entonces, para solucionarlo, es decir, para que tengamos muchísimas menos iteraciones, ¿de acuerdo? Para que aprendamos mucho más rápidamente, se empezaron a utilizar otro tipo de técnicas alternativas al Q-Learning, o mejor dicho, mejoras sobre el Q-Learning, ¿de acuerdo? También tenemos otro problema con Q-Learning y con el aprendizaje activo, y es que, tal y como lo hemos planteado, teníamos las mismas limitaciones que teníamos con los procesos de decisión de Markov. Es decir, si tenemos muchísimos estados y dentro de cada estado muchísimas acciones, pues, entonces, se vuelve un problema intratable, ¿de acuerdo? A pesar de que la complejidad en coste y en espacios cuadráticos está muy bien, pero la fase de aprendizaje, para poder llegar a probar todos los estados y todas las acciones, pues, resulta que se necesita demasiado tiempo para llevarlos a cabo todas, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, si hay decisivos estados y acciones, no podemos basar un enfoque, precisamente, en que aprendamos a partir de probar todos los estados y todas las acciones, ¿de acuerdo? Entonces, esas son todas las motivaciones para hacer aprendizaje activo aproximado. Como decía, lo que vamos a ver es una variante de Q-Learning, en el cual lo que vamos a hacer es introducir algunas heurísticas que nos permitan acelerar el proceso de aprendizaje. Algunos autores suelen comentar que el aprendizaje, tal cual, el aprendizaje como hemos visto hasta ahora por refuerzo, se parece mucho a lo que sería la búsqueda no informada que vimos al principio del todo. Es decir, por cada estado, vamos probando todas las acciones y, de esa forma, se iba generando un árbol, ¿de acuerdo? Recordad aquellos árboles que veíamos al principio del curso, en el cual, bueno, pues, nosotros estábamos en una ciudad, por ejemplo, entonces, podíamos ir a otras 4 o 5 ciudades, entonces, teníamos que probar cada una de esas 4 o 5 ciudades. A su vez, una vez que estábamos en esas ciudades, teníamos que probar todos los posibles destinos, etcétera, etcétera. Es decir, era un árbol que se iba ramificando muy rápidamente, provocando que, bueno, por el problema se volviese intratable rápidamente. A pesar de utilizar diferentes técnicas para mejorarlo, llegamos incluso a un algoritmo que funcionaba bastante bien, que era el algoritmo, bueno, de búsqueda en profundidad limitada, ¿de acuerdo? Búsqueda iterativa limitada. Y, bueno, pues, con eso ya, bueno, habíamos mejorado mucho el rendimiento con respecto al otro tipo de algoritmos, ¿de acuerdo? Tanto en búsquedas en profundidad como en anchura. Aquí pasa un poco lo mismo, es decir, como digo, los procesos de decisión de Markov y el Q-Learning que se basa en ellos, pues, tiene esa peculiaridad que, en definitiva, no estamos dando la importancia, pues, más importancia a un estado frente a otro o una acción frente a otra. Con lo que tenemos que probar todos los estados y todas las acciones. Entonces, en ese aspecto se parecen a la búsqueda no informada. Aquí lo que estamos haciendo es introduciendo las heurísticas, igual que hacíamos en su momento, para convertir las búsquedas no informadas en búsquedas informadas y que nos dirigieran más hacia el objetivo, ¿vale? Pues, aquí pasa un poco lo mismo. El objetivo aquí es aprender. Entonces, esas heurísticas, el objetivo que nos van a posibilitar es que podamos aprender más rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estas heurísticas no están tanto dirigidas a que logremos alcanzar, por así decirlo, ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, en el tema este de las ciudades, pues, la heurística que nos daba era una aproximación, diciendo, bueno, pues, el objetivo, bueno, pues, en línea recta, estaba a tanta distancia. Entonces, siempre cogíamos esa heurística, la sumábamos al coste que ya habíamos recorrido, y nos daba un valor que nos permitía ir poco a poco dirigiéndonos más hacia, aunque no sepamos exactamente dónde está el objetivo, sí que íbamos en esa dirección, ¿de acuerdo? Entonces, el árbol se estrechaba muchísimo, los costes en tiempo y en espacio se reducían bastante, y de esa forma, bueno, pues, terminábamos antes, y además, logramos alcanzar el objetivo de una forma mucho más óptima. Así llegamos incluso a algoritmos como A estrella, mejoras incluso que se pueden hacer a A estrella, incluso algunos algoritmos que mejoraban a A estrella, ¿de acuerdo? Hacían mejor uso de los recursos. Aquí pasa un poco lo mismo, como digo, es decir, vamos a meter a heurística al centro de Q-Learning para poder, como digo, acelerar el proceso de aprendizaje, y además así, de esa forma, aunque tengamos muchísimos estados y muchísimas acciones, como vamos a poder elegir aquellas estados y acciones que sean más prometedores, pues, vamos a reducir mucho la cantidad de ciclos de aprendizaje que tenemos, que le hagamos episodios, le hagamos experimentos, en fin, ciclos de aprendizaje que vamos a tener que llevar a cabo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, dado que no nos podemos basar directamente en estados y en acciones, tenemos que basarnos en alguna otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Pues, os lo voy adelantando, que luego lo vamos a ver con ejemplos y demás, y creo que se va a entender mejor. Lo que vamos a cruzar aquí son lo que se llaman las propiedades invariantes de los problemas, ¿vale? En vez de estado, pues, lo que vamos a hacer es analizar nuestro problema. Nuestro problema va a tener una serie de características, de propiedades, ¿de acuerdo? Y algunas de esas propiedades tienen la peculiaridad de que son invariantes. Ya veremos lo que significa esto de que sean invariantes, ¿de acuerdo? Y, básicamente, son unas propiedades y unas características que son muy buenas, por así decirlo, para solucionar nuestro problema, y son las que nos interesan. ¿Cómo vamos a obtener estas propiedades? ¿Cómo vamos a trabajar con ellas? Pues, mediante lo que se llaman funciones de evaluación. Todo esto es una introducción a lo que vamos a ver a lo largo del vídeo, pero, bueno, que luego vaya sonando. Es decir, lo que vamos a hacer es que, para obtener el valor de una propiedad, vamos a coger una función, a esa función le vamos a pasar un estado y una acción, y nos va a devolver un valor. Y ese valor sería el valor que tiene, para ese estado de esa acción, esa propiedad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, mediante ese tipo de cálculos, vamos a poder ir obteniendo, pues, los valores de estas propiedades invariantes, y a partir de esas propiedades invariantes, vamos a poder aprender mucho más rápido, ¿de acuerdo? Bueno, tengo que avisaros que en su día, bueno, os comentaba, que para poder trabajar con la aprendizaje activa aproximado, vamos a tener que hacer uso también de lo que se llaman pesos, ¿vale? Ya lo hemos visto a lo largo del curso en un montón de algoritmos, siempre que hablamos de sumas ponderadas, ¿de acuerdo? Siempre decimos que es una suma en la que a cada, bueno, componente, se le multiplica por un peso, ¿vale? Por un valor, que en definitiva va a dar más importancia o menos importancia a esos dos componentes dentro de la suma, ¿de acuerdo? Cuanto mayor es el peso, más importancia va a tener ese componente dentro de la suma, y cuanto menor es el peso, pues menos importancia va a tener. Aquí vamos a tener también sumas ponderadas, entonces vamos a tener una serie de pesos. Lo que al final vamos a tener que combinar estos pesos con estas funciones de evaluación, para que de esa forma podamos dar más importancia o menos importancia a ciertas propiedades, ¿vale? Para solucionar el problema, pues nosotros definimos la serie de propiedades, que como digo, tienen que primero ser invariantes, luego, una vez que las tenemos, pues tenemos que combinarlas de alguna forma, y en esa combinación, que normalmente la más sencilla ya veremos en la suma ponderada, en esa combinación, pues a cada una de ellas le vamos a asignar un peso, para ver si en un momento dado, pues para solucionarse el problema, una propiedad a lo mejor, hay que darle más importancia, y a otra menos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener uso de pesos. Esto nos va ya enlazando, con un, bueno, pues con una característica que tiene este tipo de, de algoritmos, de aprendizaje activo aproximado, y es que esto, los va acercando cada vez más, a lo que sería, bueno, pues el aprendizaje por refuerzo, pero ya en redes neuronales, ¿de acuerdo? Es decir, lo curioso es que el enfoque este de grafos, poco a poco nos hemos ido, bueno, pues evolucionándolo, metiendo primero, bueno, pues con los procesos de decisión de Markov, logramos hacer cosas ya muy interesantes, cuando hemos metido el aprendizaje, pues hemos hecho cosas todavía más interesantes, y ahora ya, lo que nos damos cuenta, es que si queremos seguir mejorando el tema, pues básicamente, lo que va a pasar, es que ya no se va a parecer tanto a las redes neuronales, que básicamente, ya es muy, muy similar, y lo vamos a ver, al final del vídeo, como ya, cuando queremos ir mejorando cada vez más, pues el aprendizaje activo, lo que estamos realmente, es convirtiendo nuestros procesos de decisión de Markov, en redes neuronales, y ahora vamos a ver poco a poco, en qué consiste esto, ¿de acuerdo? En el primer vídeo sobre aprendizaje, hablaba de una serie de características, que tenían que tener, bueno, pues los sistemas de aprendizaje, dentro del enteje artificial, una de esas características, es lo que llaman generalización, ¿de acuerdo? Bueno, se suele llamar, no solo yo, sino lo suelen llamar, los, bueno, los investigadores, y los programadores de inteligencia artificial, generalización, básicamente la generalización, consiste, como decía en aquel vídeo, es, bueno, pues viendo unos cuantos ejemplos, ser capaz de extraer lo más importante de esos ejemplos, para luego, saberlo aplicar, a otros, que todavía no hemos visto, hasta ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una propiedad muy interesante, porque eso quiere decir, que nosotros, a partir de unos pocos ejemplos, seríamos capaces de aprender, lo esencial, lo más importante, y de esa forma ya, pues, podríamos enfrentar, o sea, es decir, nuestra gente, en definitiva, podría enfrentarse al mundo, sin tener que hacer más aprendizaje, salvo el que haya obtenido, a partir de, bueno, pues como digo, de esos pocos ejemplos, ¿de acuerdo? Esa característica de generalización, hasta ahora no se había visto, porque realmente, los algoritmos que hemos visto hasta ahora, el Q-Learning, por ejemplo, tiene una capacidad de generalización muy baja, para poder aprender sobre un estado de inacción, tiene que llevarla a cabo, tiene que realizarla, y además llevarla a cabo, un montón de veces, ¿vale? Si todavía no ha visto, esa combinación de estado de inacción, no es capaz de realizar, o sea, decir, de hacer nada, porque, si no ha visto antes, ese ejemplo, por así decirlo, daros cuenta, que ejemplo se refiere, pues a una situación, en la que estamos en un estado concreto, y realizando una acción concreta, ¿vale? Eso es un ejemplo, entonces, si no ha visto nunca antes, ese ejemplo, no es capaz de actuar bien, ¿de acuerdo? Ahora, lo que estamos intentando, precisamente, es introducir esa característica de generalización, para que, a pesar de no haber visto ese estado de esa acción, pero, si ese estado de esa acción, se parece a otras que ha visto anteriormente, sea capaz de obtener información de ese, de aprendizaje, de eso que ha visto anteriormente, para poder, por lo menos, intentar aplicarlo, a ese estado de esa acción, que son parecidos, pero no son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, como digo aquí, es, la generalización es aplicarlo aprendido, en otros estados, para aplicarlo a nuevos estados, ¿de acuerdo? También, como remarcar, que una de las características más importantes, de la generalización, es el hecho de que es capaz de aprender, ¿vale? De un número relativamente pequeño, de entrenamientos, y así calcular la política óptima, de forma rápida, ¿vale? Por eso, todos los algoritmos, todos los sistemas de aprendizaje, lo que van a intentar, es que sean capaces de generalizar, lo mejor posible, porque lo que estamos diciendo, con esa frase, es simplemente, bueno, pues que nuestro algoritmo, a partir de pocos ejemplos, es capaz de, hacer, bueno, pues, grandes cosas, por así decirlo. Luego, ese, pocos ejemplos, es relativo, porque hay veces, que hay algoritmos, que necesitan a lo mejor, millones o cientos de millones de ejemplos, o sea, que eso de pocos ejemplos, al final, es relativo, pero incluso, como humanos, nos pasa, porque nosotros, desde pequeños, aunque no nos demos cuenta, pero tenemos que, en el día a día, somos capaces de ver, lo mismo, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, o sea, a lo largo de nuestra vida, vemos muchas, o sea, la misma cosa, un montón de veces, hasta que somos capaces de comprender bien, cómo funcionan ciertas partes del mundo, y aún así, muchas veces, ni así, ¿de acuerdo? E incluso, ni como colectivo, después de cientos o millones de años, o sea, perdón, o miles de años, somos capaces todavía, de enfrentarnos a ciertos problemas, sobre todo, de índole social y demás, ¿de acuerdo? Pero, básicamente, lo que quiero remarcar, es que, si nosotros utilizamos, otro algoritmo, que no generalice, pues vamos a necesitar, pues varios órdenes de magnitud, muchísimo mayores, de números de ejemplos, que si utilizamos, un algoritmo con generalización, es decir, que si con un algoritmo, con generalización, necesitamos, por ejemplo, ponerse un ejemplo, yo que sé, mil, dos mil, cinco mil ejemplos, ¿de acuerdo? Sin generalizaciones, el mismo algoritmo, pero que no sea capaz de generalizar, pues necesitaría mejor de millones, o de cientos de millones de ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un poco, lo que os tenéis que quedar, con, de este tema. Por otro lado, hay que remarcar, que para hacer generalización, en básicamente, o sea, en todos los algoritmos, que vamos a ver, este es el primero, en el cual vamos a ver generalización, pero a partir de ahora, va a ser una, bueno, pues un, un denominador común, por así decirlo, una parte común, que van a tener, eh, todos los algoritmos, de búsqueda eficientes, ¿de acuerdo? Tienen que, de alguna forma, implementar generalización, pues básicamente, todos ellos, ¿vale? Lo que van a hacer, es que no se van a basar, en estados y acciones, como hemos visto aquí, sino que, todos se van a sumar, bueno, pues se van a basar, perdón, en una especie de ponderación, suma ponderada, o ponderación, vamos a llamarlo ponderación, porque a veces son sumas, a veces son, funciones más complejas, ¿de acuerdo? Pero va a ser una ponderación, de propiedades o características, como decía antes, que sean invariantes, ¿de acuerdo? Entonces, eh, siempre, a partir de ahora, todos los algoritmos, que son, los famosos algoritmos, que yo no sé, que podéis ver incluso, por ahí, en algunos artículos, sobre aprendizaje automático, como la regresión lineal, la regresión logística, como, los máquinas de vector de soporte, como, todos esos tipos de algoritmos, que podéis escuchar por ahí, incluso las redes bayesianas, perdón, las redes neuronales, todo este tipo de redes neuronales, como, la, del Deep Learning, y demás, todas, todas, todas ellas, se van a basar en propiedades y características, y no en estados, ¿de acuerdo? De hecho, eh, al final del vídeo vamos a ver, cómo, eh, es mucho más eficiente, trabajar con este tipo de cosas, y no con ejemplos como tal, con estados como tal, y fue uno de los grandes avances, que se han hecho en los últimos años, es decir, cómo podemos, en un momento dado, obtener esas propiedades y características, es lo que ha hecho, que las redes neuronales, hayan cogido cada vez, más fuerza, ¿de acuerdo? Es una de las, una de las cosas, que ha hecho que cojan cada vez más fuerzas, porque son capaces de trabajar mejor con esto, que con estados, que por ejemplo, las, las búsquedas, los algoritmos de búsquedas, hasta ahora trabajan con eso, con estados y con acciones, entonces, vamos a ver cómo, al intentar mejorar, cada vez más, esos algoritmos de búsquedas, vamos a llegar a la misma conclusión, que se ha llegado en redes neuronales, ¿de acuerdo? Que hay que trabajar con propiedades, o con características, con lo que al final, este enfoque, aunque es útil para algunos ciertos problemas, pero en cuanto la cosa se complica, tiene muchos estados, muchas acciones, o que en un momento dado queremos potenciar, y que se aprenda más rápido, pues tenemos que empezar a abandonarlos un poco, en favor, de otros, bueno, pues de otros algoritmos, entre ellos las redes neuronales, ¿de acuerdo? Bien, toca empezar a explicar cada una de las cosas, que hemos visto hasta ahora, la primera y más importante, es el tema este, de los invariantes, sobre todo, porque la mayoría de la gente, pues escucha invariante, y no entiende muy bien, a qué nos referimos, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es la piedra angular, y es lo más importante, que tenemos que empezar a entender, creo que todos entendemos, de que nuestro problema, tiene una serie, a lo mejor, de características, y propiedades, hasta ahí, bueno, pues, aunque es algo un poco, genérico, pero en definitiva, creo que más o menos, se entiende, por donde queremos ir, bien, ¿qué significa, que esas propiedades, o características, son invariantes? Voy a empezar hablando, primero, de un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver ese ejemplo, y a partir de ese ejemplo, creo que se va a entender mejor, lo que quiere decir con invariantes, lo que queremos decir con invariantes, ¿vale? Imaginaos que tenemos un personaje, ¿vale? Un héroe, por así decirlo, por eso lo he puesto en una H mayúscula azul, ¿de acuerdo? Tenemos un héroe dentro de un laberinto, ese laberinto, bueno, pues como vemos, tiene unas características, bastante peculiares, y es que, prácticamente, es simétrico, ¿no? Es decir, hay una cierta simetría, en horizontal y en vertical, ¿de acuerdo? Esto nos va a permitir, explicar, a qué nos referimos con eso de invariantes. Imaginaos, el primer caso, ¿vale? Aquí he representado, cuatro casos diferentes, lo que pasa es que para hacerlos en pequeños, en diferentes pantallas, lo he metido todo dentro de la misma pantalla, porque creo que tampoco, o sea, no hay mayor problema para entenderlo, tal y como está. Entonces, hay cuatro ejemplos, cuatro posiciones en las que puede estar nuestro héroe, ¿vale? Las he marcado, puede estar aquí, 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 o aquí, ¿de acuerdo? Son cuatro posiciones diferentes dentro del algoritmo. Las es, son enemigos, ¿de acuerdo? Las es, E mayúscula roja, son enemigos. Entonces, esos enemigos, en un momento dado, pueden estar más cerca o más lejos de nuestro héroe, ¿de acuerdo? Entonces, he puesto unos cuantos enemigos también en la pantalla, y ahora vamos a empezar a hacer un poco análisis. Imaginaos que nosotros, nuestro héroe está aquí, en la posición, en este, aquí el estado sería, pues el estado, en la posición 1, 1, imaginaos, empezamos a contar de aquí, ¿vale? O si esto fuesen letras y estos números serían A1, ¿de acuerdo? En la posición A1, aunque no los he puesto, pero más o menos para entendernos. El héroe está aquí, y resulta que estando en ese rincón, o en esa esquina, como lo queramos ver, pues resulta que aparecen dos enemigos, uno es este, y otro es este, ¿de acuerdo? Cada uno al final, de cada uno de los pasillos, por los que en un momento dado, nuestro héroe podría avanzar, ¿de acuerdo? Según estamos aquí, realmente nuestro héroe puede hacer una serie de acciones, pero básicamente, el estado en el que estamos, es en esta posición, ¿de acuerdo? En la A1, como digo. Todos creo que viendo esto, veríamos que nuestro amigo, o sea, perdón, sí, bueno, nuestro amigo, nuestro héroe, estaría acorralado, ¿de acuerdo? Es decir, vaya por aquí, o vaya por aquí, se va a tener que enfrentar a un enemigo, ¿de acuerdo? Incluso aunque se quede ahí, va a tener que enfrentarse a un enemigo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros si lanzamos un proceso de decisión de Markov, lo que estaríamos haciendo, es evaluando el estado y la acción, este estado, A1, con la acción, la que sea, ir a la izquierda, ir a la derecha, permanecer, lo que sea. ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí habíamos aprendido algo, a lo mejor resulta que aprendemos que cuando, estando en esta posición, si hay un enemigo en esta, y un enemigo en esta, resulta que al final, da igual lo que hagamos, que los enemigos nos acorralan, e incluso a lo mejor, pues nos pueden llegar a matar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, habremos aprendido eso. Genial, a lo mejor resulta que repetimos el mismo experimento varias veces, es decir, ponemos al héroe aquí, ponemos a los enemigos en las mismas posiciones, y probamos diferentes acciones, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que lo que decía, en lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que colocar, tenemos que probar todos los estados y todas las acciones. Bien, lo repetimos varias veces, una y otra vez, una y otra vez, y da igual, que en un momento dado, hagamos una acción u otra, que siempre terminamos acorralados, y posiblemente, perdamos la partida, si en este caso fuese un juego, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos aprendido algo, nuestra gente ha aprendido algo, que si tú estás en esta posición, y tienes dos enemigos, una en esta y otra en este, pues es una situación mala, por así decirlo, y para la próxima vez que se presente, pues ya sabe que es una situación mala, ¿de acuerdo? Pero ahora imaginaros, que, bueno, pues ponemos a nuestro héroe, en otra posición diferente, en esta por ejemplo, ¿vale? En esta esquina de aquí, ponemos a nuestro héroe, en vez de en esta esquina de aquí, que es la posición A1, por así decirlo, pues esta será la posición, pues A, B, C, D, E, F, G, esto será la G, y si no me equivoco, esto es la 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la G7, G7 es un estado diferente a A1, ¿de acuerdo? Entonces, para él, es una situación que hasta ahora, nunca había experimentado, luego no sabe nada de ella, ¿de acuerdo? En esta posición, resulta que aparecen dos enemigos, este y este, ¿vale? Este de aquí, y este de aquí. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre, es que cualquier ser humano, se daría cuenta, que básicamente, es la misma situación que tenemos aquí, es decir, tenemos un héroe, que está en una posición muy similar, a la que teníamos aquí, es decir, está en una esquina, hay dos pasillos, ¿vale? Igual que aquí, hay dos pasillos, desde el punto de vista del héroe, prácticamente, es la misma situación, y además, a lo largo de esos pasillos, hay un enemigo en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Que ni la posición del héroe, ni la posición de los enemigos, es la misma que la que tenemos aquí, con lo que, nuestro modelo anterior, es decir, nuestro Q-Learning, no va a ser capaz, de extraer ninguna información útil de aquí, para poderla aplicar aquí, ¿qué va a hacer? Pues va a lanzar una serie de experimentos, estando aquí, de nuevo, va a probar todas las acciones posibles, hasta que se dé cuenta, de que no tiene escapatoria, ¿de acuerdo? Si fuese un agente mucho más inteligente, de aquí ya habrías traído una información mucho más útil, como el hecho de que, si estás en una zona, en la que, todos los pasillos, por así decirlo, por los que puedas ir, están bloqueados por enemigos, pues resulta que, estás en una situación mala. a eso, es con lo que me refiero, con una propiedad, o característica, de nuestro problema, ¿de acuerdo? El hecho de que tú estés en cierta posición, y en cierta, y que el juego esté en cierta configuración, de estados, hace, que nosotros, podamos definir eso, como una característica, como una propiedad, y, podamos evaluarla, independientemente, de la situación del juego, en el que se plantee, de igual, que estemos en esa esquina, que en esta, que en este, y que en esta, porque hay cierta simetría, ¿de acuerdo? Incluso, aunque no fuese totalmente simétrico, el hecho de que tú estés en una posición, ¿de acuerdo? Y que todas las salidas, por así decirlo, de esa posición, estén bloqueadas, hace, que la situación, en sí, sea la misma, ¿vale? Imaginaros que, bueno, que, nuestro agente, es un poquito, más inteligente, y dice, oye, siempre que estás en una esquina, ¿vale? O en un rincón de dos pasillos, y resulta que aparecen enemigos, en cada uno de los pasillos, o sea, los cuales, confluyen esas esquinas, o sea, bueno, si en esa esquina, pues resulta que es una mala situación. ¿Qué ocurre? Que ahora imaginaos que nuestro héroe está aquí, está en esta posición de aquí. Ahí, no está en una esquina, está en un pasillo, ¿vale? O sea, es decir, está a lo largo del pasillo, no lo he hecho más grande, para que no, pero imaginaos que está en el pasillo. Pero la situación es muy similar, a la que hemos visto hasta ahora. Tenemos un enemigo y otro enemigo, que están bloqueando, las posibles salidas, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de no estar en una situación similar, a estas dos, es decir, no estamos justo en la esquina, pero sí, que estamos en una situación, en la cual, bueno, pues aquí a lo mejor resulta, que si este héroe no es capaz, de ver a este enemigo, pues puede decidir, que como aquí hay un enemigo, irse para allá. Pero en cuanto se vaya para allá, va a llegar a una configuración, muy similar, a la que hemos visto anteriormente. Si es un poquito inteligente, como digo, pues resulta, o más inteligente, que el hecho de sí, de un algoritmo Q-Learning sencillo, a pesar de estar en otra posición, totalmente diferente, esta sería la A7, en vez de la A1 y la G7, ¿de acuerdo? Pues aunque esté en la A7, resulta, que está también de nuevo, en una situación muy parecida a las anteriores, a pesar de que la distancia, a los enemigos, pues sea diferente, a la que había ahí, o a la que había aquí, ¿de acuerdo? Aquí estaban más cercanos, aquí estarían más alejados, pero de igual. Porque lo importante, lo que no varía, en ninguna de esas configuraciones, es el hecho de que estás en una posición, en la que te tienen bloqueado, ¿de acuerdo? A eso, es con lo que nos referimos, con invariantes. Son propiedades, características que tiene el juego, que da igual, la configuración, es decir, da igual el estado y la acción. Lo importante, es que te estás posicionado, en algo, en una configuración, que es invariante, es decir, que no se puede diferenciar una de otra. Es decir, si nosotros estamos aquí, en una zona, en la que tenemos enemigos, a ambos lados, da igual que estemos ahí, que estemos aquí, que estemos aquí, da igual, eso es invariante, no importa. Porque lo importante, es el hecho, de que nosotros estamos, en una posición, dentro del laberinto, en la cual, estamos acorralados, ¿vale? Entonces, estar acorralado, es un invariante, es una propiedad invariante, ¿de acuerdo? Incluso, lo he puesto aquí, para que, para que lo veáis, que se puede, o sea, calcular, bueno, pues estas propiedades, pueden ser incluso, mucho más genéricas, que el simple hecho de decir, estoy en una esquina, y tengo enemigos, por los dos lados, nosotros, en un momento dado, esta posición de aquí, a pesar de que, no es una esquina, sino que es una cruz, por así decirlo, es una zona de cruce, es exactamente igual, es invariante, al resto de posiciones, ¿por qué? Porque estamos en una posición, en la que, a lo mejor, no tenemos solo dos salidas, a lo mejor tenemos cuatro salidas, por así decirlo, pero las cuatro, están bloqueadas por enemigos, esta, 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 y esta, las cuatro, están bloqueadas por enemigos, entonces, ¿cuál es el invariante? El invariante, es que si tú estás en una situación, en un estado, en el cual, todos los pasillos, por los que puedes coger, o sea decir, da igual las acciones que realicemos, si todos los pasillos, por los que podríamos salir, por los que podríamos escapar, por así decirlo, están bloqueados, por enemigos, entonces, esa situación, da igual que se dé, aquí, 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 ahí, o donde sea, ¿vale? Es invariante a la posición, porque realmente, lo importante es esa característica, de estar acorralado, estar acorralado, sería un invariante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los invariantes típicos, que se suele utilizar en muchos juegos, por ejemplo? Pues se suele utilizar cosas, bueno, pues propiedades, como la distancia al peligro, en este caso, puede ser la distancia al enemigo, la distancia al premio, imaginaos que aquí, bueno, pues no tenemos esta confusación, sino a lo mejor solamente tenemos este héroe, tenemos dos enemigos, a lo mejor uno está aquí, otro está aquí, y a lo mejor el premio está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más cerca esté nuestro héroe del premio, pues mejor, entonces la distancia al premio, es otra heurística, que podemos aplicar, ¿de acuerdo? Porque ya podéis ir más o menos imaginando, que al final, todo esto son heurísticas, es decir, nosotros lo que vamos a hacer, es calcular una función, que nos va a dar un número, que ese número, va a determinar, pues como es de prometedor, en un momento dado, ciertas posiciones, dentro de, dentro de lo que sería, el laberinto, ¿de acuerdo? También el número de amenazas, porque no es lo mismo tener un enemigo, que tener ocho enemigos, ¿de acuerdo? Dentro del laberinto, el número de recompensas, ¿vale? Pues es lo mismo, si no es lo mismo tener que alcanzar, una única recompensa, que si hay más recompensas, repartidas por el tablero, y demás. Entonces, dependiendo de ese número, de, bueno, pues de, de características, de propiedades y demás, se pueden ir definiendo diferentes invariantes, ¿de acuerdo? Entonces, creo, que en este ejemplo, o al menos espero que con este ejemplo, se entienda mejor, a la que nos referimos, con características invariantes. Muchas veces, son más obvias, otras muchas veces, no son tan obvias, ¿de acuerdo? Cada problema va a tener, sus propias características, y sus propios invariantes. Y esa es una labor, que vamos a tener que realizar. Mientras que no digamos lo contrario, vamos a tener que realizar los humanos. Recordar que las heurísticas, eran siempre, bueno, pues algoritmos, datos, que nosotros, introducíamos desde fuera, como humanos, a la gente racional, para ayudarle en su tarea, ¿de acuerdo? O sea, que realmente, luego hablábamos, bueno, también hablábamos, de que había ciertas heurísticas automáticas, ¿vale? Que eran las que, realmente, el propio agente, era capaz de determinar, o de calcular, ¿de acuerdo? Y ya, incluso en el enfoque de lógica, estuvimos viendo algunas, diciendo que relajando el problema, la definición del problema, y demás, podíamos obtener ciertas heurísticas, ¿de acuerdo? Y eso era, bueno, pues decir, era el cálculo de heurísticas automáticas. Pero, de momento, vamos a suponer, como digo, de que las heurísticas las utilizamos nosotros, es decir, nosotros somos los que hacemos el análisis del problema, calculábamos esas características, esas propiedades, y vemos si esas propiedades son invariantes, o no son invariantes, ¿de acuerdo? Y según si son invariantes, pues las podamos utilizar dentro de lo que sería, bueno, pues el aprendizaje activo aproximado, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora es cuando toca empezar a hacer cálculos, hasta ahora, hemos definido que el problema puede tener una serie de propiedades o características, que nos interesan que esas propiedades o características sean invariantes, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que empezar a ver cómo calcular, ¿vale? Cómo calcular un valor para cada propiedad, ¿vale? Porque cada propiedad debe tener asociado un valor, para poder trabajar con él. Bien, pues lo que vamos a hacer es que por cada propiedad o característica invariante, vamos a definir una función de evaluación, ¿de acuerdo? Esa función de evaluación lo que se va a encargar es de hacer lo siguiente, le vamos a pasar el estado en el que nos encontramos y la acción que queremos realizar, y entonces por cada una de esas propiedades, ¿vale? Que tienen una función, se lo vamos a pasar, ese estado y esa acción, de forma que nos va a devolver un valor, ¿vale? ¿Qué valor devuelven? Pues por, perdón, por cada propiedad o por cada característica, nos va a devolver un valor que normalmente va a estar normalizado entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que si nosotros nos devuelve 1, significará que estando en ese estado y en esa acción, esa característica o esa propiedad se cumple, pues al 100%, es decir, es muy seguro que se dé, que estemos, bueno, pues que se esté cumpliendo esa propiedad, por ejemplo, estar acorralado, ¿de acuerdo? Nosotros le estamos pasando al estado, el estado en este caso no es solamente la posición, sino también la posición de los enemigos, etcétera, ¿vale? La configuración del problema en ese sitio y demás, y pasando en ese estado y la acción que queremos realizar, en este caso, bueno, pues estar acorralado nos da un poco igual la acción que queramos realizar, pero, bueno, tenemos que pasar también la acción, porque hay veces que depende de la acción que realicemos, pues si en este caso estamos en una configuración en la que es 100% seguro que estamos acorralados, pues nos devolvería un 1, ¿de acuerdo? Si no es así, si no estamos acorralados para nada, es decir, si es una configuración que no solamente no estamos acorralados, sino que no estamos ni siquiera cerca de estarlo, pues nos devolvería a 0, y en cambio, si ya estamos en una configuración en la cual pudiéramos quedar acorralados, ¿vale? Pues nos daría un número intermedio, siendo más probable quedar acorralado, quedar pillado cuando nos acercamos a 1, y, bueno, menos probable de quedar acorralado cuando nos acercamos a 0, ¿de acuerdo? Entonces, al final es una escala, normalmente, como digo, hay que normalizarlo, ¿de acuerdo? O sea, es todo de siempre, hay ciertas propiedades, porque tienen unos números, ¿de acuerdo? Pues pueden ser unos números que se miden en centímetros, otros se miden en kilos, otros se miden en metros, otros se miden en lo que sea, pues todo eso hay que normalizarlo al final, porque lo que tenemos que tratar son con números que vayan entre 0 y 1, siendo 0, pues 0 casi 0%, ¿vale? 1 es 100%, ¿de acuerdo? Básicamente eso es un poco lo que nos dice. Entonces, recapitulando de nuevo, lo remarco, para poder obtener qué cantidad de propiedad tiene ese estado y esa acción, tenemos que pasarlo por una función, una función de evaluación, se le pasa el estado, se le pasa la acción, y nos devuelve un número, ¿vale? que estará comprendido entre 0 o 1, ¿de acuerdo? Dependiendo de si esa propiedad se da más o menos dentro de esa configuración, o sea, dentro de ese estado, aplicando esa acción, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una especie como de vector, ¿vale? De vector de propiedades, una lista de propiedades, en definitiva, lo que pasa es que el nombre que se suele utilizar dentro de la integración artificial y dentro del aprendizaje con refuerzo, es vector, vector de propiedades, ¿vale? Tenemos una lista de propiedades, en las cuales vamos a tener, en cada uno de esos, el vector, recordad que en definitiva es una lista, entonces, en cada una de las posiciones, en cada uno de los elementos de ese vector, pues va a ser un número que va a estar comprendido entre 0 y 1, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con eso? Pues con eso vamos a calcular los Q valores, ¿vale? Pero esta vez los Q valores, ya no se calculan a partir de los estados y las acciones, como hacíamos hasta ahora, sino que se calculan a partir de este vector de propiedades, es decir, en vez de tener un estado y una acción, y vamos a ver cuál es el nuevo Q valor, lo que vamos a tener es una lista de, bueno, pues de, básicamente, de propiedades, calculadas a partir de ese estado y esa acción, y cada una de esas propiedades, que puede ser una, puede ser diez, puede ser cien, las que sean, pues esa lista de propiedades, vamos a tener que combinarlas de alguna forma, para obtener un valor, un Q valor, realmente, no un valor, porque los valores están asociados a los estados, sino un Q valor que está asociado a la pareja estado de acción. ¿Qué ocurre? Pues que la forma más sencilla de hacerlo, es calcularlo mediante la suma ponderada, ¿vale? Una suma ponderada, básicamente, que lo que va a hacer es que, le va a asignar a cada función, ¿vale? A cada propiedad, le va a asignar un peso, y dependiendo de si en un momento dado, para ese Q valor, ¿de acuerdo? Es más importante una propiedad u otra, pues le va a dar más peso, o menos peso, a cada una de las propiedades, o funciones de evaluación, como queremos ver, porque básicamente son sinóminos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que habíamos hecho esa ponderación, es decir, darle más importancia o menos importancia a cada una de las propiedades, pues se suma todo. Una vez que lo hemos sumado, ese es el nuevo valor, mejor dicho, ese es el nuevo Q valor que tenemos, con el que tenemos que trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, primer cambio, ya los Q valores, no van a trabajar, no se van a calcular, con, a partir directamente, de los estados, las acciones, y las recompensas que obtenemos, de esos estados y esas acciones, ¿de acuerdo? Sino, que se van a calcular, a partir de propiedades, que se van a calcular, a partir de, el estado y la acción, mediante funciones de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo, poco a poco, cada una de estas cosas, a ver si más o menos queda claro. Bien, la primera forma, como digo, más sencilla, de calcular los Q valores, es mediante una suma ponderada, ¿vale? Esas sumas ponderadas, como digo, aquí tenemos ejemplos de ellas, ahora las explico, básicamente, es lo que se conocen como, funciones lineales, ¿vale? Si conoces un poco de matemáticas, sabéis que, si no tenemos, cuadrados, ni cosas así, ni cubos, ni, o sea, básicamente, lo que tenemos son, una serie de variables, y cada una de esas variables, como mucho multiplicada, por algún número, bueno, pues si luego tenemos nada más que sumas, restas, y cosas así, bueno, pues es lo que se llama una función lineal, ¿vale? O sea, es decir, básicamente, pues las ecuaciones de, digamos así, muy sencillas, perdón, ecuaciones no funciones, muy sencillas, ¿de acuerdo? Son las funciones más sencillas que existen, se llaman lineales, porque básicamente, lo que estamos obteniendo, es, bueno, pues una salida proporcional, a las entradas, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros en un momento dado definimos una función lineal que fuese 2x, ¿vale? Pues lo que estamos haciendo es que si le metemos una entrada que es 10, pues 2x nos da 20, y si le metemos 100, pues nos da 200, es decir, siempre nos da una salida que es proporcional, en este caso, dos veces la entrada, ¿de acuerdo? Entonces, las funciones lineales tienen la característica de que son muy sencillas de trabajar con ellas, y muy sencillas de entenderlas, y bueno, pues los cálculos que se hacen son también muy sencillos, con lo que son mucho más rápidos, que las funciones no lineales, ¿de acuerdo? Pero tienen un problema, y es que son muy sensibles a la escala, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que si uno de los factores es mucho más grande que otro de los factores, ese factor va a determinar mucho más la salida que los otros factores, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar esto, se tienen que normalizar cada uno de los factores, eso lo hemos conseguido ya definiendo, como yo decía antes, que la salida de las funciones, las salidas de las funciones, estén normalizadas entre 0 y 1, de esa forma, ya no tenemos este problema, ¿de acuerdo? De que sean sensibles a las escalas, porque ya lo hemos normalizado. Entonces, aquí he puesto dos ejemplos de funciones lineales, una para calcular valores asociados a un estado, otra para calcular valores asociados al par estado de acción, en definitiva, Q valores, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Pues, como he dicho, es una suma, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una suma, varios componentes, el primer componente, segundo componente, etcétera, hasta el último componente, que sería el componente N, el que sea, ¿de acuerdo? Aquí pasaría exactamente lo mismo, tendríamos un primer componente, un segundo componente, etcétera, hasta un último componente, que fuese N, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que cada uno de estos componentes, tiene dos partes, la primera parte sería una función, que la tenemos aquí, y otra parte que sería un peso, ¿de acuerdo? ¿Qué es cada una de estas cosas? Pues esto es la función que acabamos de explicar, la función de evaluación, mejor dicho, esta de aquí, ¿de acuerdo? Porque recordad que la función de evaluación, se le pasa a un estado de una acción, ¿de acuerdo? Sería esta de aquí, y se multiplicaría por un peso, en este caso, W1, es muy típico, que bueno, en inglés es weight, la palabra peso, o sea, es decir, weight significa peso en inglés, y es muy típico utilizar la W, incluso en castellano, pues se suele utilizar la W, como letra para designar pesos, ¿de acuerdo? O también se suele utilizar a veces la letra omega, ¿de acuerdo? del alfabeto griego. Entonces, como digo, pues en un momento dado, aquí tendríamos un peso, ¿de acuerdo? asociado. Este peso, lo que va a hacer es, si este es muy grande, y este, por ejemplo, es muy pequeño, lo que está haciendo es dando más fuerza, o sea, dando más importancia a esta función de evaluación, que a esta función de evaluación, porque resulta que aquí, dentro de esta salida, pues resulta que la gran parte de la salida, o del valor que tenga el Q-valor, en este caso, será debido a esta función de evaluación, ¿vale? Y esta se quedará, pues más atrás, ¿de acuerdo? Y así pasa con cada una de ellas, ¿de acuerdo? Se le puede dar más importancia, o menos importancia. Luego veremos cómo se calculan esos pesos, ¿de acuerdo? De momento vamos a centrarnos en las funciones de evaluación. Si os he puesto esto de aquí, es porque hay veces, hay algunos algoritmos, que en vez de hacer cálculos sobre estados y acciones, lo único que evalúas es el estado, ¿vale? Sin tener en cuenta las acciones. En ese caso, como digo, lo que estaremos calculando son valores, no Q-valores, porque los valores son asociados a un estado, los Q-valores son asociados a un estado, acción. Entonces, es lo mismo, son funciones de evaluación, pero, son funciones de evaluación, más sencillas en el sentido, que solamente tienen un parámetro, el estado, no tienen el segundo parámetro de la acción, ¿de acuerdo? Bien, visto esto, tengo que, en un momento dado, remarcar una cosa. Lo que es lineal, es la forma de combinar las diferentes funciones, ¿vale? Es decir, cada una de estas funciones de evaluación, ¿vale? Lo que se hace es multiplicarla por un peso, y sumarlas entre sí. Eso, es lo que es lineal, es decir, eso hace que esto sea lineal, que el cubador, sea proporcional, lineal, a los valores que tengan, las funciones de evaluación. Pero, puede que internamente, estas funciones de evaluación, a las que se le pasa un estado, y una acción, sean funciones muy complejas, incluso funciones no lineales, ¿de acuerdo? O sea, es decir, internamente, estas funciones, sí que pueden ser funciones complejas, no lineales, e incluso, bueno, pues tener una cierta complejidad, bastante elevada, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que quiero poner aquí, que las funciones para calcular cubadores, sean lineales, no quiere decir, que las funciones de evaluación, como tal, esta, 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 y esta, ¿vale? Tengan también que serlo, ¿vale? Tengan que también ser lineales, no tienen por qué ser lineales. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Con lo que estamos hablando, es una vez que ya tenemos los valores de la función de evaluación, de cada una de las propiedades que nosotros habíamos definido, lo que tenemos que hacer es combinarlas de forma lineal, de momento, lineal, ya veremos luego, como se pueden combinar de formas no lineales, ¿de acuerdo? Hemos visto, bueno, pues que hay que definir una serie de propiedades o características del problema. En vez de trabajar con estados y acciones, vamos a trabajar con propiedades o características del problema. Que esas propiedades o características, se pueden obtener, los valores asociados a ella, a partir de funciones de evaluación, en las que sí que le pasamos el estado, o el estado y la acción, se, vamos a hacer una serie de cálculos, y nos devuelve un valor entre 0 y 1, que será el valor de nuestra propiedad o característica. Una vez que tengamos eso, decíamos que tenemos que multiplicarlo por un peso, antes de hacer la suma ponderada. Ahora es cuando llegamos al momento de cómo calculamos esos pesos, ¿de acuerdo? Tengo que avisaros de que si sabéis ya un poquito sobre, bueno, pues sobre regresión lineal, ¿de acuerdo? O sobre redes neuronales, todo esto os va a sonar bastante. Aún así, quiero que lo comparéis con lo que hemos visto hasta ahora, de lo que sería, bueno, pues los procesos de decisión de Markov y el Q-Learning, ¿de acuerdo? Para que veáis como poco a poco se va transformando, como digo, si tenéis esos conocimientos, pues en esas regresiones lineales, o en esas redes neuronales, porque básicamente las redes neuronales suelen hacer este tipo de regresiones, ¿de acuerdo? Entonces, ya sean lineales, ya sean, bueno, pues, logísticas, perdón, y otro tipo de regresiones. En definitiva, las redes neuronales son muy buenas para hacer regresión, aunque también pueden hacer clasificación, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis esos conocimientos, vais a ver como poco a poco nos vamos acercando. Bien, ¿cómo se empieza a hacer el cálculo de pesos? Inicialmente, cada peso se puede inicializar de forma aleatoria, ¿vale? ¿Se le puede dar el mismo valor a todos los pesos? Bueno, se le podría dar. Yo, por lo que he leído, por lo que he visto, por lo que he probado, recomiendan que la inicialización sea aleatoria, que no sea el mismo valor todo, sino que sea aleatoria, ¿de acuerdo? Luego, dependiendo de cómo vamos aprendiendo, esos pesos van a ir variando, ¿de acuerdo? Entonces, de momento, yo os recomiendo que lo hagáis así. Tiene su razón de ser, ¿de acuerdo? Pero no voy a entrar en las explicaciones matemáticas de por qué tienen que ser aleatorias. Eso, más adelante, cuando veamos regresión, ¿de acuerdo? Yo tengo planeado empezar desde poquito, es decir, si he intentado explicar todo esto sin entrar demasiado en matemáticas, las fórmulas que pongo, básicamente, pues, son relativamente sencillas, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, ¿de acuerdo? De forma que se entienda bastante bien. Entonces, simplemente deciros que esto está relacionado con la regresión lineal, y simplemente deciros que hay una razón matemática por la cual hay que hacerlo de forma aleatoria, pero, no quiero entrar de nuevo, o sea, de nuevo quiero decir que no quiero entrar de nuevo en ese tipo de explicaciones, al menos de momento. Más adelante, pues, espero que sí podamos entrar en ellas, ¿de acuerdo? Una vez que la tenemos inicializadas de forma aleatoria, se van ajustando, o sea, se van variando, según el error que se ha cometido, ¿de acuerdo? Es muy típico, en todo este tipo de algoritmos, que lo que hacemos es que, tenemos un valor, ¿de acuerdo? Calculamos nosotros otro valor, los comparamos, y a la diferencia entre uno y otro se le suele llamar error, ¿de acuerdo? O coste, ¿vale? Dentro del mundo de las redes neuronales, también se le suele llamar coste, pero bueno, para entendernos un poco mejor, creo que la palabra error viene a decir, o sea, viene a, bueno, pues a ser más intuitivo, es decir, nosotros tenemos un valor, tenemos otro valor que acabamos de calcular, comparamos un valor con el otro, y la diferencia la vamos a llamar error o coste, bien, como digo aquí, bueno, pues el error es la diferencia entre el Q valor calculado, el que acabamos de calcular en este momento, y el que había hasta ese momento, es decir, nosotros recordar que en los procesos de decisión de Markov, en los MDP, lo que hacíamos era que teníamos un Q valor, íbamos calculando otro Q valor a partir de él, y a partir de la recompensa, etcétera, etcétera, bien, pues lo que vamos a hacer, en definitiva, es que vamos a comparar, ahora lo que vamos a hacer es comparar el Q valor que teníamos antes, por el Q valor que acabamos de calcular, y una vez que los comparemos, vamos a ver que tenemos que hacer con ello, lo primero que tenemos que hacer, es algo muy parecido a lo que hemos hecho hasta ahora, vale, pero lo que nos interesa, es no actualizar, perdón, no actualizar directamente el Q valor, sino calcular la diferencia, entonces, ¿qué vamos a hacer? bueno, pues hasta ahora, como siempre, vamos a calcular la utilidad, del estado y la acción, vale, ¿qué hacemos? pues lo de siempre, vemos la recompensa, la recompensa de, estando en el estado actual, en ese, aplicamos la acción A, y llegamos a una nueva situación, a un nuevo estado, eso nos reporta la recompensa, eso como hasta ahora, como siempre, ¿de acuerdo? a eso le vamos a sumar, bueno, pues el Q valor, que en este caso, del estado en el cual acabamos de llegar, es decir, S' es el estado en el que acabamos de llegar, ¿vale? pues en ese estado, ¿vale? hay una acción que es la más óptima, ¿vale? y ya eso está calculado de antes, como ya hemos explicado varias veces a lo largo de estos últimos vídeos, está calculado de antes, ¿vale? por eso es un algoritmo iterativo, entonces, es como quien dice, lo que hemos aprendido anteriormente, ¿vale? entonces, esto lo que hemos aprendido anteriormente, esto es lo que acabamos de aprender, ¿vale? entonces, según lo que sabemos de antes, dentro de ese estado al cual acabamos de llegar, hay una acción que él da mejor, de ahí viene lo del máximo, ¿vale? máximo a prima, sería la acción máxima, la que nos reporta la máxima utilidad, el máximo valor, dentro del estado destino que se prima, entonces, cogemos esa acción, obtenemos su Q valor, y se lo sumamos a la recompensa que acabamos de obtener, pero, con el tema aquel, de que tenemos que dar más importancia a las recompensas, presentes, frente a las futuras, se multiplica por un parámetro gamma, que es el que hablábamos, que, bueno, suele ser 0,8, 0,9, que es, básicamente, el valor, que en un momento dado, le da menos importancia, a las recompensas futuras, que a las inmediatas, ¿vale? ¿se puede ver como un peso? Se puede ver como un peso, es decir, lo que estamos dándole es, menos peso a este valor, frente a este, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos eso, pues, lo sumamos, y esto sería la utilidad, de haber realizado esa acción, en ese estado, y haber llegado a ese estado destino, ¿de acuerdo? Eso sería el nuevo valor, que, por así decirlo, acabamos de calcular, de utilidad, ¿vale? Ahora tenemos que compararlo, ¿con qué? Con el valor que teníamos hasta ahora, ¿vale? El Q S de A, esto antes, lo que hacíamos era, bueno, pues esto, se lo sumábamos al valor Q, y de esa forma, pues íbamos actualizándolo, ahora lo que vamos a hacer, es restárselo, es decir, de esta forma, lo que hemos obtenido es, si nosotros tenemos esta utilidad, y ahora tenemos esta otra, ¿cuánto hemos ganado, o cuánto hemos perdido? ¿de acuerdo? Y a eso se le suele llamar, siempre que tenemos diferencias, de lo que teníamos antes, frente a lo que tenemos ahora, ¿vale? Se le suele llamar error, coste, diferencia, las tres maneras se suele, se suele hablar, o sea, se suele nombrar, entonces por eso yo, empiezo a comentarlo, para que, bueno, pues, os empiece a sonar. Una vez que tenemos eso, tenemos que actualizar, nuestro Q valor, perdón, nuestro peso, ¿de acuerdo? Nuestro peso, tenemos que calcular nuestro peso, porque a partir de los pesos, y de los valores que tenemos, de la función de evaluación, pues vamos a poder obtener, lo que sería, el nuevo Q valor, ¿de acuerdo? O sea, para calcular el Q valor, no podemos calcularlo directamente, a partir de esto, sino que tenemos que hacerlo, primero actualizando el peso, y luego, con la función que acabamos de ver anteriormente, la función lineal, pues multiplicar cada peso, por su función de evaluación, y, una vez que sumamos todo, tenemos el nuevo Q valor, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se hace? Pues lo que hay que hacer es lo siguiente, W sub i, es cada uno de los pesos, ¿de acuerdo? Aquí no le he puesto la de sub i, pero básicamente, lo que quiere decir es que, nosotros por cada, bueno, por cada acción, por cada estado de acción, en el que estemos, vamos a calcular esto, una vez, ¿de acuerdo? Es decir, aquí nada más que lo hacemos, una única vez, porque estamos en un estado, obtenemos, o sea, perdón, realizamos una acción, y obtenemos un resultado, un S', con su recompensa y demás, ¿vale? Eso lo hacemos una vez. Ahora, por cada propiedad que tengamos, por cada característica que tengamos, F sub i, tenemos que calcular un peso W sub i, ¿de acuerdo? Si tenemos 3, 3, si tenemos 10, 10, por cada una de ellas, tenemos que calcularlas. Podemos tener incluso cientos de características, ¿vale? O sea, no estoy diciendo ninguna tontería, podemos tener incluso cientos, o miles incluso, o sea, que pueden ser muchísimas características. Entonces, esto lo calculamos una única vez, esto lo tenemos que calcular por cada una de las propiedades o características que tengamos. ¿Qué es lo que hacemos? W sub i, cogemos su valor, y a ese valor, es decir, a W sub i, le vamos a sumar una multiplicación, ¿vale? Este, este otro término, ¿vale? O sea, que básicamente, esto es como si hago W sub i, le sumamos, a ese peso, le sumamos, la multiplicación de estos tres factores. El primer factor, empezando por detrás, es la función de evaluación, es decir, como nosotros estábamos en un estado de una acción, ¿vale? Hemos llegado a un nuevo estado. Bien, pues cogemos el estado de una acción en la que estábamos inicialmente, es decir, no en el destino, sino en el inicio, ¿vale? S y A, ¿vale? Siempre lo remarco porque a veces que en las implementaciones siempre metemos la pata, y en vez de meter a lo mejor, en vez de pasar aquí el estado de la acción que acabamos de ejecutar, es decir, el estado en el que estábamos y la acción que hemos realizado, metemos aquí, estas de aquí, es decir, el estado en el que hemos llegado, y la acción, la mejor acción que se puede ejecutar en ese estado y cosas así, o sea, mezclamos cosas entonces. Importante, es el estado de la acción en la que estábamos y la acción que acabamos de ejecutar, ¿de acuerdo? Se la pasamos a la función de evaluación, a cada una de las funciones de evaluación, y nos da un valor entre 0 y 1, 0 y 1, 3 y 1, 0,3, 0,4, 5, o sea, 0,5, 1, 0, lo que sea, no lo devuelve. Bien, eso tenemos que multiplicarlo por la diferencia que acabamos de calcular, ¿vale? Tenemos que multiplicarlo por la diferencia que acabamos de calcular. Y antes de sumárselo al peso, tenemos que multiplicarlo por alfa. Si habéis visto el vídeo anterior, ya sabéis que alfa es el factor de aprendizaje, ¿de acuerdo? Es importante, muy importante, que siempre que actualicemos, siempre que realizamos aprendizaje, siempre que actualicemos los parámetros de aprendizaje, siempre los multipliquemos, es decir, cojamos de alguna forma, introduzcamos, más que multiplicar es introducir el factor de aprendizaje por algún lado. En este caso, lo que estamos introduciendo es aquí, ¿vale? Esto, lo que quiero decir es que, es como otro peso, porque en definitiva es así, es dándole más peso a qué. Pues si el factor de aprendizaje es más pequeño, lo que estamos dando más peso, es a el conocimiento, el aprendizaje que teníamos hasta ahora, es decir, VLV sub i, el peso de VLV sub i, es como quien dice, simboliza lo que sabíamos hasta ahora. Esto simboliza lo que acabamos de aprender, ¿vale? Porque esta diferencia se basa en el aprendizaje que acabamos de obtener, y la función de evaluación se basa en lo que acabamos, o sea, en la situación actual. Entonces, esto es lo que acabamos de aprender, y esto es lo que ya sabíamos. Entonces, alfa lo que hace es darle más importancia, o menos importancia, a lo que acabamos de aprender frente a lo que ya sabíamos. Si el valor es pequeño, le estamos dando mucha importancia a la experiencia pasada, y relativamente poca a la experiencia presente, ¿de acuerdo? Si esta es más alta, pues es como, nos da igual, un poco igual, lo que sabíamos de aquí para atrás, porque le estamos dando más importancia, a lo que sería la experiencia actual, lo que acabamos de aprender, frente a lo que ya sabíamos. Entonces, esto es un parámetro que tenemos que ir, también, probando, y calculando, ¿de acuerdo? Típico valor de alfa, suele ser 0,1, o alrededores, ¿de acuerdo? 0,05, 0,15, suelen ser valores típicos. Lo mismo, tiene una explicación matemática, de por qué es alrededor de esos números, pero de nuevo, no voy a entrar demasiado en explicarla. Os lo comento, para que si hacéis pruebas, implementaciones y demás, pues probéis primero con esos valores, pero eso va a depender también de vuestro problema, ¿de acuerdo? O sea que, en definitiva, tenéis que ir probando con varios valores, y ver lo mejor que se ajusta a vuestro, bueno, pues a vuestro agente, y a vuestro problema, ¿de acuerdo? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué se hace esto? Porque aquí lo que se trata, es de minimizar el error. Siempre que estemos hablando, de este tipo de técnicas, de regresión, en este caso, siempre lo que vamos a tratar, es de minimizar el error. Entonces, aquí, lo que estamos haciendo, es que, lo que vamos a conseguir, con estas fórmulas matemáticas, es que, la diferencia que haya, de lo que había entre el Q-valor y el nuevo, sea menor, ¿de acuerdo? Y, cada vez será menor, de forma, que vamos convergiendo, hacia los valores, en este caso, los Q-valores, los famosos Q-valores, que teníamos siempre, en los modelos, perdón, en los procesos de decisión de Markov, en los MDPs. Ahí, ya en su día, expliqué, cómo los valores iban convergiendo, es decir, hacíamos, un algoritmo, iterativo, básicamente, o sea, iteración de valores, iteración de políticas, pero básicamente, lo que teníamos que hacer, era una especie de bucle, ¿vale? de procesos, de ciclos, de aprendizaje, en los cuales, íbamos reduciendo cada vez, en este caso, la diferencia, en el sentido de que, si la diferencia, entre el nuevo Q-valor, y el anterior, es cada vez más pequeño, quiere decir, que ese Q-valor, cada vez se va acercando, a un número, que es el verdadero Q-valor, ¿vale? el que tendría que tener, verdaderamente, recordar, que aquí, lo que estamos haciendo, son cálculos aproximados, entonces, este Q-valor, no va a ser el Q-valor verdadero, que calculábamos, por ejemplo, con los procesos de decisión de Markov, cuando sí que teníamos, el modelo de transición, y teníamos, bueno, las recompensas, y sabíamos todo, bueno, pues ahí sí que podemos calcular, los Q-valores de forma exacta, aquí no, entonces, lo que vamos haciendo es, bueno, pues ir calculando, si los Q-valores, si esta diferencia, mejor dicho, fuese cada vez más grande, entonces, el Q-valor nunca, se acercaría a un número, sino que, siempre crecería, y crecería, y crecería, ¿vale? Pero si se va acercando, a un número, quiere decir, que esta diferencia, es cada vez menor, si esta diferencia, cada vez menor, quiere decirse, que, lo que vamos a sumar al peso, cada vez es menor, porque si al valor del peso, le sumamos algo, que, suponiendo que esto y esto, son constantes, porque siempre que estemos en este estado, en esta acción, esta función, nos va a devolver siempre el mismo valor, y la alfa, es una constante, al cual nosotros le pasamos, 0,1, o lo que sea, pues si esto cada vez se hace más pequeño, la suma, lo que vamos sumando al peso, cada vez es más pequeño, con lo que el peso también, va convergiendo, va acercándose, a un valor, que sería, el valor bueno, ¿vale? Entonces, como digo, aquí de lo que se trata, es de minimizar el error, esa minimización del error, es la piedra angular, de todos los procesos de regresión, ¿de acuerdo? Si los valores convergen, ¿vale? Si el error se puede ir minimizando, y nos vamos acercando cada vez más, a, bueno, pues a, a los verdaderos valores, pues entonces, sí que podemos hacer regresión, ¿de acuerdo? Y todo esto funcionaría muy bien. Básicamente, la explicación intuitiva, a nivel nuestro, es que, nosotros según vamos aprendiendo cosas, lo que nos interesa es, lo que nos interesa, perdón, es que vayamos, los errores que vayamos cometiendo, sean cada vez menores, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros al principio, cuando estamos aprendiendo algo, cometemos más errores, pero según vamos aprendiendo, pues cada vez cometemos menos errores. Entonces, aquí de alguna forma, tenemos que hacer cálculos, para, de alguna forma, bueno, no puedes calcular ese, ese error que se está cometiendo, mediante números, entonces lo estamos haciendo así, y, poco a poco, ese error se va minimizando, se va haciendo cada vez más pequeño, y, vamos obteniendo los valores verdaderos. Una vez que ya tengamos valores, el valor de W, bueno, los diferentes valores de W, o sea, es decir, los, los pesos que tienen que ir asociados a cada función, pues lo que vamos a hacer es coger este peso, multiplicarlo por esta función, ¿vale? Una vez que las multipliquemos, pues las sumamos todos, y obtenemos el nuevo cubador, tal y como hemos visto en la función anterior, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, no es demasiado complicado, no es demasiado complicado, son muchos pasos, son muchos cálculos, eso sí es verdad, y esto sería solamente para un ciclo de aprendizaje, ahora tenemos que hacerlo para otro ciclo, y otro ciclo, y otro ciclo, y otro ciclo, y tenemos que probar, pues tenemos que ir probando todos los estados y las acciones, ¿vale? Y ahora alguien me podría decir, pero no hemos dicho que en vez de trabajar, con estados y acciones, y vamos a trabajar solo con características y propiedades, sí, pero tener en cuenta, que lo que estamos haciendo, es que a partir de este estado y esta acción, estamos obteniendo una información, ¿vale? Que aplicándosela, a la función de evaluación, nos va a permitir obtener más información, para que cuando nos encontremos con un estado y una acción similares, y eso de similares, ¿cómo vamos a poder obtener? Pues mediante la función de evaluación, es decir, si nosotros le pasamos un estado y una acción, ¿vale? Si nosotros le pasamos un estado de acción a esta función, y nos devuelve un 0,5, por ejemplo, y le pasamos otro estado y otra acción, y también nos devuelve un 0,5, lo que estaría diciendo, es que ambos estados y acciones, son muy similares, muy parecidos, desde el punto de vista de esa propiedad, o de esa característica, entonces, claro está, que en ese caso, estamos trabajando solo con esas propiedades, ¿vale? Porque básicamente, damos cuenta que al final, esto nada más que lo hacemos, para calcular la diferencia, pero luego nosotros, lo que estamos trabajando, siempre son, con pesos, funciones, y luego sumando pesos y funciones, con los Q valores, ¿de acuerdo? Pero para poder obtener estas funciones, y para obtener los valores de los pesos, tenemos que pasar al estado y la acción, pero ahora ya no tenemos que visitar, todos los estados y todas las acciones, porque como digo, podemos hacer que, bueno, pues que si nosotros en un momento dado, hemos estado, hemos visitado ya un estado y una acción, cuando visitemos otro estado y otra acción, diferentes, como las características que tiene, las propiedades que tiene, son similares, pues ya podemos aplicar, lo mismo que aprendimos en la vez anterior, incluso el peso será muy parecido, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma hemos conseguido generalizar, ¿de acuerdo? que es lo que hablábamos al principio. Bien, ¿qué ocurre si ahora decidimos, pues que, bueno, a pesar de que nosotros hemos estado bien, y resulta que, bueno, pues hemos hecho muchas pruebas, vemos que nuestro agente no está trabajando, o actuando como nosotros queremos, o no lo hace del todo bien? Pues es en ese momento, cuando tenemos que empezar a plantearnos, que quizás, bueno, pues una de las mejoras que se le puede meter, a nuestro agente, es el hecho de utilizar funciones no lineales, para, bueno, pues como he dicho, a la hora de calcular lo que serían los cubadores, ¿vale? cuando teníamos pesos y funciones de evaluación, pues en vez de solamente sumarlos y ya está, pues podemos empezar a utilizar funciones más complejas, ¿vale? funciones incluso no lineales. ¿Qué ocurre? Que si empezamos a utilizar funciones no lineales, vamos a tener una serie de ventajas y de inconvenientes. La primera ventaja, como he dicho, es que las funciones no lineales, son capaces de, bueno, solucionar problemas más complejos, ¿de acuerdo? Entonces, hay veces, que ya lo veremos más adelante, poco a poco, que cuando veamos, perdón, la regresión, o redes neuronales y demás, veremos que, bueno, pues para poder, en un momento dado, solucionar ciertos problemas, tenemos que aplicar funciones más complejas, ¿vale? Características y propiedades más complejas y formas de combinarlas más complejas, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, pues en vez de tener simplemente una suma ponderada, pues lo que tendríamos serían funciones no lineales. Son menos sensibles a la escala, eso es otra de las ventajas que tiene, es decir, ahora ya la escala no importa tanto, aunque mi consejo, y por lo menos el de que la mayoría de la gente que sabe de esto y a las que le he escuchado, siempre remarcan el hecho de que, bueno, pues que siempre normalicemos los valores, es algo que nos va a quitar muchos problemas, ¿de acuerdo? Entonces, no cuesta tanto normalizar los valores, incluso aunque no los tengamos normalizados, ya os diré técnica, si no la sabéis ya, pues os diré técnica de cómo normalizar esos valores, y siempre es importante normalizarlos, porque os va a dar mucho menos problemas. Pero aún así, si utilizamos funciones no lineales, ya la escala no es tan importante, ¿de acuerdo? Por el hecho de que ya, al no ser lineal, y no ser proporcional, ¿vale? Pues aquí ya, bueno, pues las escalas importan menos, ¿de acuerdo? Pero, como contraparte, pues son más costosas, es decir, para realizar los cálculos, pues nos va a llevar más tiempo, ¿vale? Tiene un mayor coste en ejecución, un mayor coste en recursos, etcétera, porque, básicamente, hay que tener en cuenta que, bueno, pues si en vez de tener solamente unas cuantas multiplicaciones y sumas, lo que tenemos son, pues funciones mucho más complejas, imaginaos raíces cuadradas, seno, coseno, bueno, funciones trigonométricas en general, la tangente hiperbólica, todo ese tipo de cosas, o he elevado a una función, todo ese tipo de cosas, que hemos visto, incluso a lo largo de algunos algoritmos que hemos visto hasta ahora, bueno, pues suelen ser más costosos de calcular, que una simple suma ponderada, ¿de acuerdo? Pero hay veces que merece la pena, entonces, porque a lo mejor con la función lineal, pues no se consigue obtener la solución que nosotros queríamos. Otro consejo, primero, probar con la función lineal, primero probar con la función lineal, si con eso obtenéis un buen resultado, no os compliquéis la vida, ¿vale? Porque vais a complicar las cosas, para luego al final, no solucionar nada, pues es tontería. Si no, se soluciona bien con la función lineal, si no funciona bien con la función lineal, tendréis que empezar a pensar en otras cosas, cosas que podéis pensar, pues a lo mejor tengo que variar gamma, a lo mejor tengo que variar la tasa de aprendizaje alfa, a lo mejor tengo que utilizar otro tipo de propiedades o de características, o a lo mejor tengo que empezar a utilizar funciones no lineales. ¿Cómo, en principio, cuál es la que tengo que tocar, cuál es la que tengo que hacer? De momento, lo único que puedo decir es probar, probar con cada una de ellas, y ver qué es lo que funciona. Probar primero a cambiar gamma, a cambiar alfa, a probar con otras propiedades, y si aún así, seguís sin obtener buenos resultados, pues utilizar funciones no lineales. Es decir, esta debería de ser la última opción. De todas formas, ese es el consejo que os doy ahora. Más adelante, cuando tengamos más conocimientos, y aquí sí que tendríamos que entrar un poquito en matemáticas para entender por qué, pues os intentaré explicar por qué hay que primero utilizar unas y luego otras, o en un momento dado incluso técnicas que nos va a permitir saber cuál es el parámetro que tengo que tocar, ¿de acuerdo? Cuál es la cosa que tengo que cambiar, ¿de acuerdo? Pero en el momento, o lo que os recomiendo, es que probéis, porque además, probando vais a aprender más, que si en un momento dado os explico aquí un montón de fórmulas matemáticas que explican, bueno, pues veréis, si hacéis esta fórmula y resulta que os sale un valor positivo, lo que tenéis que cambiar es esto, y si os sale un valor negativo tenéis que cambiar esto, etcétera. Esas cosas existen, pero en el momento vamos a ir paso a paso, entonces probar con eso. Por otro lado, ¿qué es lo que se suele, bueno, ¿qué cambios hay que realizar? Pues dentro de lo que son las propias funciones de evaluación, ninguno, porque ahí en definitiva ya he dicho que las funciones de evaluación son funciones que en un momento dado hacen los cálculos que te han que hacer y ya está, lo único que tiene que ver es un valor entre 0 y 1, puede ser funciones lineales, no lineales, lo que sea, funcione como sea, ¿vale? Eso ninguno. En cuanto al cálculo de diferencia, tampoco hay ningún cambio, porque la diferencia básicamente se basa en obtener la recompensa, se basa en los cálculos que hemos hecho de los cubalores anteriormente y la diferencia con el cubalor que teníamos anteriormente, etcétera, o sea, de la fórmula de la diferencia tampoco hay que tocar nada. ¿Qué es lo que hay que tocar? Bueno, pues que ahora ya en vez de en los pesos utilizar directamente la función de evaluación, ¿vale? Lo que vamos a tener que hacer es utilizar lo que se llaman derivadas parciales, ¿vale? De nuevo, si no sabéis lo que es, no pasa nada, pero si sabéis lo que es, pues ya sabéis que para utilizar funciones lineales vamos a tener que utilizar, bueno, pues lo que se llaman derivadas parciales. Como no quiero entrar en matemáticas, de momento, lo dejamos simplemente aquí como un apunte, más adelante explicaremos más sobre este tema. Los que sabéis un poco sobre matemáticas, deciros que esto se basa en el hecho de que tenemos que minimizar el error. Si estuvisteis un poco atentos en las clases de matemática, tanto del instituto, de lo que era el bachillerato, como la universidad, recordaréis que para minimizar, para calcular los valores máximos y mínimos de una función, había que hacer la derivada, ¿de acuerdo? De esa función, normalmente teníamos funciones sencillas de una única variable, por eso eran derivadas que no eran parciales. Cuando tenemos más de una variable, aquí podemos tener varias funciones de evaluación, con lo que tenemos más de una variable, son funciones, perdón, derivadas parciales. Pero ahí nada más que teníamos un único valor, ¿de acuerdo? Entonces hacíamos la derivada directamente con respecto a ese valor, y obteníamos unos, bueno, pues una nueva función, ¿de acuerdo? Que era la función que era derivada. Para obtener los máximos y los mínimos, o mejor dicho, los posibles máximos y mínimos, esa función derivada se igualaba a cero, ¿de acuerdo? Y se resolvía. Y en las soluciones de esa función derivada, eran posibles máximos y mínimos. Luego ya, pues se hacían más cálculos, y se sabía si era un máximo o si era un mínimo. En este caso, en este caso de funciones de regresión, en este tipo de problemas, resulta que no vamos a tener máximos, solo vamos a tener mínimos, ¿de acuerdo? Tampoco voy a explicar por qué, más adelante intentaré poner un oso gráfico bonito de por qué nada más que tenemos mínimos, pero básicamente es porque es una función en la cual, bueno, pues tendría forma, ¿vale? Es una especie de superficie en la cual tendría una forma, así como si fuese de una hondonada, ¿no? De un hoyo, o de un, no sé cómo decirlo, una bañera, ¿no? Es decir, algo que es una, algo que tiene así profundidad, y abajo del todo hay un punto mínimo, ¿vale? Entonces, estas funciones se pueden modelizar de esa forma y se ve que básicamente lo que tenemos que buscar es ese punto, que sería el punto de mínima error, de mínima diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, como lo que buscamos eso es minimizar el error, pues lo que tenemos que hacer es hacer la derivada, ¿vale? Y utilizar la derivada para hacer los cálculos, porque de esa forma lo que estamos haciendo es minimizando el error, ¿de acuerdo? Como es una, bueno, como es una derivada no de un único valor, sino de cada uno de los pesos, ¿de acuerdo? De cada uno de los pesos que tenemos, pues entonces, tenemos que utilizar lo que sería la, bueno, por las derivadas parciales, ¿de acuerdo? Pero básicamente, más adelante ya lo veremos, que lo que hacemos es que cogemos el cubador, el cubador, en definitiva, recordad que aquí lo que tiene es una lista de, bueno, pues tendrá la función que sea, ya lo digo, que si fuese una, si fuese una función lineal, pues lo que tendríamos que aquí serían unas sumas de, peso más función, peso más función, peso más función, si hacemos una derivada, de, con respecto a cada uno de los pesos, pues lo que tendríamos es directamente la función, ¿de acuerdo? Por eso se multiplicaba por la función en el ejemplo anterior, ¿vale? Si sabéis un poco de matemáticas, sabéis de lo que estoy hablando, pero básicamente quiere decir que si aplicamos esto en las funciones lineales, lo que tenemos es lo que hemos visto anteriormente, pero, si lo hacemos con una función no lineal, pues tendríamos aquí otra cosa diferente, ¿vale? Esa otra cosa diferente, o sea, una función no será ya f de s y a, sino será una especie de f prima de s y a, con respecto de cada uno, para cada uno de los pesos, para cada uno de las is, y de esa forma, pues eso es lo que tenemos que multiplicar por la diferencia y por alfa, o sea, es la única diferencia. A esto, a esto de aquí, se le llama la regla delta, o la regla de Wiedrich-Hoff, ¿de acuerdo? Wiedrich-Hoff, me imagino que serán los dos investigadores que, bueno, pues inicialmente llegaron a esta conclusión, y, bueno, pero también se le suele llamar la regla delta, ¿por qué? Porque a esto normalmente, a estas sumas, a estas diferencias, se le suele utilizar la letra griega delta mayúscula, ¿de acuerdo? Y de ahí que, bueno, pues se suele utilizar el nombre de regla delta, ¿de acuerdo? Igual que al error también se le suele llamar coste, pues al cálculo este, se le suele llamar delta, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma, que os vayáis quedando con ciertos nombres, por si veis luego vídeos, o leéis documentos, de saber de lo que se está hablando. Entonces, de nuevo, esto es como una especie de pequeña pincelada, cuando entremos a algoritmos más complejos, cuando veamos matemáticas más complejas, y sobre todo cuando veamos redes neuronales, ya entraremos más en profundidad, ¿de acuerdo? Simplemente porque si tenéis ciertos conocimientos de matemáticas, porque sepáis cómo tenéis que empezar a investigar este tema, o a mirar este tema, ¿de acuerdo? Antes de terminar el vídeo, vamos a tratar dos temas más. Uno de ellos es evitar el sobreajuste. Todos los algoritmos de aprendizaje, deben intentar evitar el sobreajuste. Ya explicamos en su día, que hacer un sobreajuste, era cuando nos basamos demasiado en los ejemplos, aprendíamos demasiado de ellos, por así decirlo, y luego no éramos capaces de generalizar bien, nuevos ejemplos que veíamos, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar el sobreajuste, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es que nosotros vamos a determinar una serie de propiedades, o de características que son invariantes, ¿de acuerdo? Y que nosotros creemos que son las más, es decir, las que nos van a ayudar a solucionar el problema. Bien, pues a veces ocurre que nos pasamos, ¿de acuerdo? Si metemos demasiadas propiedades, y nunca sabemos cuántos es demasiadas, porque muchas veces no sabemos si las... Cien son muchas o pocas, pues a lo mejor para ciertos problemas, son demasiadas, porque a lo mejor con diez ya valdría, pero a lo mejor para otros problemas necesitamos mil, entonces cien nos estamos quedando muy cortos. Entonces, no lo sabemos, o sea, a priori, la única forma de saberlo, es que tenemos que hacer pruebas de sobreajuste, y si vemos que estamos obteniendo un muy buen resultado, con los ejemplos que nosotros hasta ahora hemos trabajado, pero obtenemos muy malos resultados, con los nuevos ejemplos, ¿de acuerdo? Eso ya lo expliqué en ciertos vídeos, cuando vimos el BIAS y la variante, perdón, cuando veíamos los gráficos aquellos de BIAS, que era cuando todavía había mucho error, tanto en el conjunto de entrenamiento, como en el conjunto de pruebas, pero luego resulta que veíamos que en el conjunto de entrenamiento había muy poco error, pero había mucho error en el conjunto de pruebas, ¿de acuerdo? Que era una alta varianza, ¿de acuerdo? Pues decíamos que, pues en ese caso se había producido sobreajuste, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hemos detectado ese sobreajuste, es cuando tenemos que empezar a actuar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es eliminar propiedades, es decir, tenemos que quitar propiedades. Entonces, de las cien, tenemos que quitar unas cuantas. ¿Cuántas y cuáles? Ahí está la cuestión, ¿vale? Es decir, tenemos que de alguna forma, ¿vale? Tenemos que de alguna forma quedarnos con las que son más significativas y evitar aquellas que son las menos significativas. En principio, los pesos nos pueden dar una pista, ¿de acuerdo? Porque aquellas que tienen unos pesos muy pequeños, quiere decirse que importan muy poco, ¿de acuerdo? Importan muy poco para el problema. Entonces, tenemos que empezar por eliminar aquellas propiedades o características que tienen un peso muy bajo, ¿de acuerdo? Tienen un peso muy bajo, entonces las quitamos para que quedarnos con aquellas que tienen pesos más elevados. ¿De acuerdo? Esa sería una primera aproximación. Pero, aún así, podría pasar que estuviéramos incluyendo características o propiedades que fueran significativas, pero que aún así nos quedasen algunas fuera, ¿vale? Que no estamos teniendo en cuenta, porque o no sabemos, o es una característica que se tenga una propiedad en la cual no hemos pensado, etcétera. Entonces, lo interesante sería poder descubrir, ¿vale? Cuáles son aquellas características o propiedades que son más importantes, más significativas para solucionar nuestro problema, ¿vale? Para poderlas descubrir nuevamente, pues es a base de ir probando y hacer muchísimas pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, alguien nos dijo, bueno, y de alguna forma no se podrían calcular de forma automática estas características, estas propiedades, y que nosotros no tuviéramos que ni siquiera introducirlas, es decir, que se llegase a eso que nosotros llamábamos heurísticas automáticas, es decir, que el propio agente fuese el que decidiese qué características o qué propiedades son las más importantes, eso sería ya lo guay, ¿no? Porque ya resulta que los pesos los calcula de forma automática, ya hemos visto cómo calcular los pesos, y los valores Q, pues ya los trabaja él, pues para obtener y hacer aprendizaje y tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que estamos nosotros introduciendo desde fuera? Lo único que estamos introduciendo desde fuera son las funciones, son las funciones de evaluación, que en definitiva son esas propiedades, esas características, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo ideal sería que hasta el propio agente, o sea, fuese él el que determinase cuáles son las propiedades, y características más importantes de ese problema, ¿de acuerdo? Eso sería lo guay. Entonces, ¿qué es lo curioso? Pues lo curioso es que sí que existe ese tipo de algoritmos, que son ellos mismos capaces de determinar cuáles son las propiedades y características, con lo que nosotros nos evitamos el tener que elegirlas, y ellos mismos son los que son capaces de determinar cuáles son las más significativas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esos algoritmos? Redes neuronales, ¿de acuerdo? Aquí es donde enlazamos con las redes neuronales, es decir, llegados a este punto, si quisiéramos mejorar nuestro algoritmo, ya resulta que tenemos que abandonar totalmente, o sea, ya hemos ido abandonando, pues hemos ido abandonando estados, hemos ido abandonando acciones, ahora resulta que ya hemos introducido pesos, hemos introducido funciones lineales y no lineales, pero es que todo eso prácticamente son las redes neuronales, es decir, si sabéis un poco de redes neuronales, y más adelante, si os acordáis, os daréis cuenta, ¿vale? Si ya habéis visto alguna vez redes neuronales, habéis visto que las fórmulas se parecen muchísimo, ya lo único que nos queda para que sean redes neuronales como tal, es simplemente que él mismo determine las características, las propiedades, y es que es lo que estamos diciendo aquí, es decir, si nosotros queremos mejorar esto, y que tengan poco sobreajuste, y que lo haga de forma automática, lo que tenemos que hacer es ya directamente, es hacer una pequeña mejora, pero es que esa pequeña mejora convierte ya nuestro aprendizaje por refuerzo, en redes neuronales, entonces por eso digo, que ahí existe o existe también lo que es aprendizaje por refuerzo, en redes neuronales, y de hecho a día de hoy se utiliza mucho más, porque como digo, frente al enfoque de grafos, el enfoque de grafos necesita que nosotros, le introduzcamos esas propiedades, esas características, mientras que en redes neuronales las determina él solo, ¿qué ventaja y qué desventaja tiene esto? la ventaja es que para nosotros menos trabajo, y además las redes neuronales son capaces de descubrir, propiedades y características que nosotros hasta ahora, bueno, ni habíamos visto, ni nos podíamos ni llegar ni a imaginar, ¿de acuerdo? y eso es una gran ventaja, la desventaja, es que muchas veces no podemos obtener fácilmente, en qué consisten esas propiedades y esas características que la red neuronal ha obtenido, y esto puede ser un shock, es decir, o sea, que la red neuronal es capaz de descubrir esas propiedades y características, pero resulta que si nosotros le quisiéramos preguntar a la red neuronal, oye, ¿y cuáles son? la red neuronal te dice, no lo sé, ¿vale? yo simplemente he calculado aquí una serie, he hecho una serie de cálculos y funciona, pero, vale, y tú dices, vale, pero entonces, ¿cuál es la, cuál es esa propiedad? ¿cuál es? no lo saben, vale, no se sabe, es decir, las últimas investigaciones que se están realizando, y me refiero a día de hoy, o sea, es decir, en este año, el año pasado, este año, nos estamos enfocando mucho, en saber qué es lo que hacen las redes neuronales por dentro, y en qué consiste, o sea, es decir, lo que se hace es un desglose, de las neuronas, y lo que se hace es intentar saber, precisamente, cuáles son esas propiedades y características, que las redes neuronales están determinando, están calculando, para poder obtener los resultados que obtienen, porque funciona muy bien, pero resulta, o a la medida, si se hace bien, pues funciona muy bien, pero resulta que es que, nos dan muy poca información, de lo que están haciendo, realmente por dentro, y eso ya lo sabíamos de antemano, porque en nuestro cerebro, nos pasa lo mismo, es decir, nos cuesta muchísimo saber, cómo funciona nuestro cerebro por dentro, precisamente por eso, porque está compuesto, de una red inmensa neuronal, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los grandes escollos, lo van a hacer de forma automática, pero si quisiéramos saber, cuáles son, pues no podemos saberlos, en cambio, si utilizamos, lo que serían, procesos de decisión de Markov, con el aprendizaje activo aproximado, es decir, nosotros le pasamos esas propiedades, con lo que si funciona bien, pues de forma automática, sabemos cuáles son las propiedades y características, más importantes y más significativas, para resolver ese problema, ¿por qué? Pues nos la estamos diciendo nosotros, entonces, si nosotros al decir, se las funcionan muy bien, y resulta a otra persona, le dice otras características diferentes, y funciona incluso mejor, pues ya sabemos que, sus características en las mías, las podemos comparar, y ver, pues cuáles son las comunes, o en un momento dado, por qué las subidas funcionan mejor que las nuestras, etcétera, es decir, a nosotros decírselo, tenemos la ventaja, de que podemos obtener mejor conocimiento, de qué es lo que influye, en la solución de ese problema, en cambio, las redes neuronales, es como tú le mandas a alguien a hacer algo, lo hace genial, pero no sabes ni siquiera, cómo lo ha hecho, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, como digo, las últimas investigaciones, van por el camino, de intentar, ahora ya sí, que tenemos unas redes neuronales, mucho más complejas, ya no tenemos que trabajar, con redes neuronales, de seres vivos, sino que ya podemos empezar, a trabajar con redes neuronales, artificiales, complejas, y de esa forma, haciendo estas simulaciones, complejas, luego ahí sí, que podemos nosotros, meter manos, o sea, como quien dice, meter bisturí, y analizando los datos, y las neuronas, intentar descubrir información, sin tener que dañar, a ningún ser vivo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, puede ser que en unos años, sí que descubramos, bueno, cómo obtener esas propiedades, esas características, que significaría un gran avance, pues para, bueno, para la inteligencia artificial, y para la humanidad en general, ¿de acuerdo? Cuando vimos los algoritmos de búsqueda, al principio del todo, primero vimos la búsqueda no informada, luego introdujimos las heurísticas, y vimos la búsqueda informada, y después decíamos, para ciertos problemas, bueno, pues podemos obtener mejores resultados, si resulta que aplicamos, bueno, pues las ciertas características, ciertas técnicas, que le llamamos de búsqueda local, ¿de acuerdo? Y vimos algunos algoritmos, pues como fueron el acceso de colinas, el temple simulado, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, eso, luego lo hemos utilizado también, para mejorar, bueno, pues ciertos problemas, de hecho, cuando vimos los procesos de decisión de Markov, ¿vale? Los MDPs decíamos, vamos a utilizar, para calcular los cubadores, vamos a utilizar iteración de valores, pero luego veíamos que la política convergía más rápidamente que los valores, entonces dijimos, bueno, pues en vez de utilizar la iteración de valores, vamos a hacer la iteración de políticas, ¿vale? Y esa iteración de políticas se obtenía aplicando técnicas de búsqueda local. Entonces, alguien puede ahora decir, bueno, pues hemos utilizado una mejora de los MDPs, de los procesos de decisión de Markov y de Q-Learning, aplicando técnicas de heurística, de búsqueda informada. ¿Se puede utilizar técnicas de búsqueda local, para mejorar el Q-Learning, y así, por así decirlo, no irnos hacia la búsqueda, perdón, el aprendizaje activo aproximado, lo que hemos visto hasta ahora? La respuesta es que sí. Es decir, si nosotros nos tiramos por introducir heurísticas, pues llegamos a lo que sería el aprendizaje activo aproximado que hemos visto, y ya vemos que para poder mejorar eso, ya nos tendríamos que ir a redes neuronales. Aquí lo que vamos a partir es, de nuevo, de Q-Learning. Es decir, esto es como si fuese una especie de alternativa, ¿de acuerdo? Se puede mejorar el aprendizaje, o sea, es decir, lo que consistía en definitiva, todo esto, era intentar mejorar el número de veces, o sea, las iteraciones que teníamos, ¿de acuerdo? Pues los ciclos de aprendizaje, pues a partir de menos ejemplos, es decir, menos ciclos de aprendizaje, pues ser capaces de aprender más rápidamente, ¿no? Entonces, como digo, como alternativa, se puede utilizar lo que se llama búsqueda política. La búsqueda política se basa en aplicar la búsqueda local, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo primero que hacemos es aplicar Q-Learning, ¿vale? Remarco, Q-Learning, que era lo que vimos en el vídeo anterior, no lo que hemos visto en este vídeo hasta ahora, ¿de acuerdo? Aplicamos Q-Learning. Eso lo que nos va a dar va a ser una serie de valores, es decir, cada casilla, cada estado va a tener un valor, ¿vale? Y una acción predeterminada, por así decirlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora es que una vez que ya tenemos, hemos ejecutado una vez un ciclo de Q-Learning, ¿de acuerdo? Pues lo que vamos a hacer es aplicar algún tipo de algoritmo de búsqueda local, por ejemplo, es más sencillo el acceso de colinas, pero se podía utilizar otros similares, ¿de acuerdo? Como el temple simulado, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues en cada iteración, como digo, aplicamos primero Q-Learning y después lo que vamos a hacer es intentar modificar nosotros algunos valores y Q-valores para ver si de esa forma se mejora o se empeora la cosa, ¿de acuerdo? Hay algunos autores que lo que hacen es lanzar Q-Learning durante un montón de iteraciones, por así decirlo, y una vez que llegan a ciertos valores lo detienen y aplican luego ascenso de colinas, por ejemplo, e intentan mejorar, ¿de acuerdo? Lo que han obtenido a partir de Q-Learning. Hay otros autores que lo van intercalando. Primero un poco de Q-Learning, luego otro poco de ascenso de colinas, luego otro poco de Q-Learning, luego otro poco de ascenso de colinas, etcétera, ¿de acuerdo? Siendo en este caso el algoritmo de búsqueda local como un añadido que intenta mejorar o acelerar el proceso de Q-Learning. Hay otros que directamente hacen una y una y una y una y una y una, ¿no? O sea, es decir, van intentando, pues básicamente, aplicar, o sea, intercalando, pues por cada iteración una y una, ¿de acuerdo? Probad vosotros y a ver qué es lo que mejor os funciona. Entonces, como digo, en cada iteración, pues se aplica acceso de colinas. ¿Cómo se aplica? Básicamente, recordar que el acceso de colinas es, teníamos una lista de valores y en cada iteración lo que hacíamos es que cogíamos un valor y lo modificábamos hacia arriba o hacia abajo, de forma que ese valor lo que va a hacer es que o va a mejorar las cosas o las va a empeorar. Si las empeora, lo descartamos. Si lo mejoraba, nos quedábamos con ello. Eso era el acceso de colinas. Luego ya, pues había algunos como el temple sirvado que la cosa la hacían más compleja, ¿de acuerdo? Pero para evitar los mínimos locales, los máximos locales, esas cosas. Entonces, básicamente es, vamos a intentar de alguna forma, mediante técnicas de búsqueda local, ayudar un poco al Q-Learning para que de esa forma funcione mejor y más rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, pues tenemos que aplicar algún tipo de estas técnicas. No voy a entrar demasiado en ello, porque de nuevo, es simplemente lo que me interesa es que lo sepáis, que si tenéis que investigar sobre ello, pues sepáis, bueno, pues por dónde tenéis que empezar, ¿de acuerdo? Pero creo que si habéis visto todo el curso, si habéis visto técnicas de acceso de colinas, si entendéis bien el Q-Learning y demás, creo que vais a entender bastante bien cómo más o menos hay que trabajar con esto. Y si tenéis interés y queréis investigar o mejorar vuestros algoritmos de Q-Learning, sin iros a lo que es el aprendizaje activo aproximado y a las redes neuronales, pues podéis utilizar esto como un intento de mejorar esos algoritmos, ¿de acuerdo? ¿Qué problemas tiene en un momento dado la búsqueda de políticas? Bueno, pues que el primero y más importante es que no siempre se sabe si hay mejora o no, ¿de acuerdo? A lo mejor variamos uno de esos valores y resulta que nos da un resultado peor, pero ese resultado peor resulta que se corresponde realmente con una mejor configuración, con una mejor política. ¿Pero qué ocurre? Pues lo que ocurre es que en realidad eso viene determinado porque hay ruido, porque hay entornos estocásticos, porque básicamente por la propia azar y por el propio no determinismo del entorno, eso provoca que en un momento dado pues no siempre se sabe si hay mejora o no hay mejora. Entonces hay que tener un poco cuidado, por eso el ascenso de colinas como tal, aplicado tal cual, pues muchas veces no es el mejor y el mejor utiliza otras técnicas como temple simulado o otras alternativas, ¿de acuerdo? Que vimos en su día. Por otro lado, hay que tener en cuenta que a pesar de ello sigue siendo costoso y lento, o sea, es decir, es menos, o sea, es decir, no es tan lento como solamente Q-Learning, es más rápido que Q-Learning, pero aún así sigue siendo lento, ¿de acuerdo? Comparado por ejemplo, pues con lo que acabamos de ver del aprendizaje activo aproximado, o las redes neuronales, ¿de acuerdo? Y es costoso en el sentido que aparte de aplicar Q-Learning, pues también tenemos que aplicar otro algoritmo más, con lo que eso pues es más costoso, ¿de acuerdo? Entonces se han hecho investigaciones sobre este tema, se han llegado a conclusiones, si buscáis información sobre esto, pues a lo mejor obtengáis, obtenéis, perdón, pues un, bueno, pues algunas conclusiones de las que se ha llegado en estos estudios, pero, bueno, por lo menos es un área que podíais en un momento dado vosotros investigar, por lo menos para vuestros problemas, porque puede ser que, bueno, pues sea más, sea una alternativa, pues a esas redes neuronales, que en un momento dado tienen un alto costo, ¿de acuerdo? Las redes neuronales también tienen, ¿verdad? Que tienen un alto costo, y, bueno, pues a lo mejor resulta que a vosotros funciona mejor con esto, entonces tenéis que, a veces hay que probar, y no se sabe muy bien por dónde, en un momento dado, pues obtendréis mejores resultados, entonces hay que probar, ¿de acuerdo? Bien, pues hoy llegamos a un gran final, porque no solamente llegamos a lo que sería el final de este vídeo, sino también hemos llegado a lo que sería el final, por lo menos de momento, de lo que es el aprendizaje por refuerzo, por lo menos en el entorno de grafos, ¿vale? Hemos hecho un largo recorrido, desde aquellos primeros algoritmos de búsqueda, que al principio mucha gente decía, bueno, pero es que esto es demasiado simple, realmente yo quiero ver cosas de inteligencia artificial interesantes, pero ya os advertí en aquellos primeros vídeos, que para poder hacer cosas interesantes, había que entender, lo que estábamos viendo en aquellos primeros vídeos de este enfoque, para poder entender bien lo que nosotros acabamos de ver, ¿no? Aparte de eso también, bueno, pues aparte del punto y final, lo que sería el aprendizaje por refuerzo del enfoque de grafos, con este vídeo también llegamos a lo que sería, de momento, el punto y final de lo que sería el enfoque de grafos, ¿de acuerdo? Ha sido un largo recorrido, vimos primero la búsqueda no informada, con aquellos algoritmos de búsqueda en profundidad, vimos algoritmos de búsqueda en profundidad en anchura, perdón, no me saldrá el nombre, en anchura, fuimos complicando las cosas, le metimos heurística, después le metimos búsqueda local, luego, bueno, pues empezamos a complicar un poco más las cosas, conseguimos hacer algunas cosas interesantes con los minimax, de acuerdo en los juegos, la coda alfabeta, todo eso, pues fue un largo camino para llegar luego a los procesos de decisión de Markov, ¿vale? Que recordad que se basaban en el expectimax, que a su vez se basaban en el minimax, o sea, todo, todo, todo estaba relacionado, hasta que hemos llegado, pues de los procesos de decisión de Markov, hemos llegado al key learning, y del key learning, pues hemos llegado al aprendizaje activo aproximado, y eso nos ha llegado hasta las redes neuronales. En parte, se podría decir que las redes neuronales, es como si fuera una evolución, o sea, es decir, es la parte final del enfoque de grafos, ¿vale? Al principio, yo incluso lo calculé así, es decir, yo decía, redes neuronales, pues prácticamente está dentro del enfoque de grafo, pues es un grafo, en definitiva es un grafo, pero bueno, tiene su peso propio, entonces al final, lo he sacado un poco fuera, ¿no? Pero sí que, como veis, tiene mucha relación. Entonces, todo esto es la evolución que ha tenido todo este enfoque, desde aquellos primeros días, bueno, pues en los años 50 y 60, hasta el día de hoy, ¿no? en el cual tenemos esas redes neuronales ya tan complejas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como digo, hemos llegado al final de este ciclo, ya en el próximo vídeo, pues lo más seguro es que empecemos a recuperar otros enfoques, creo que nos queda el enfoque de redes vallesianas, con lo más seguro es que veamos knife valles, y luego veamos otro algoritmo más de lo que es basado en probabilidad, y bueno, tengo que evaluar todavía si lo meto ahora, si lo dejo por un poco más adelante, en fin, tengo que evaluarlo un poco, pero en definitiva nos queda ese enfoque, y nos queda también el enfoque de la lógica, la lógica más o menos, sí que tengo más claro cuáles son los algoritmos que vamos a ver, y una vez que los veamos, tanto en redes vallesianas como en lógica, pues ya habremos llegado, como quien dice, al final de los tres enfoques, ¿qué quedaría a partir de ahí? pues lo que quedaría sería, tenemos que ver una serie de enfoques de aprendizaje basados en geometría, como yo decía, vamos a ver los algoritmos más sencillos basados en geometría, y ya después de eso, pues vamos a ver, tenemos que empezar a ver ya algoritmos un poquito más complejos, eso significa que lo más seguro es que veamos una serie de vídeos, en el que intentemos mejorar el conocimiento sobre esas matemáticas que vamos a necesitar, es importante, porque si no es que no se entiende bien, y una vez que lo hayamos visto, pues empezaremos con algoritmos, pues a lo mejor de regresión lineal, luego pasaremos a la regresión logística, luego veremos otro tipo de algoritmos, a lo mejor las máquinas de vectores soporte, etcétera, hasta que veamos un poco, bueno, pues todos esos técnicas de algoritmos de aprendizaje, incluso tenemos el árbol de decisión, árbol de regresión, hay un montón de algoritmos, por así decirlo, que se pueden utilizar, pero antes de verlos tenemos que ver esas matemáticas, porque si no es que es imposible de conseguir. Una vez que hayamos visto todo eso, ya cerraremos también ese ciclo, y nos centraremos en redes neuronales, o sea, el canal, mi idea es ahora ya ver todo el aprendizaje, que es aprendizaje que no es de redes neuronales, y una vez que lleguemos a eso, pues ya me centraré en redes neuronales, empezaremos a ver las redes neuronales desde cero, desde el principio, poquito a poco, y eso, pues con todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo, de aquí hacia atrás, más los que tengamos de aquí hacia adelante, nos va a permitir entender mejor, cómo funcionan las redes neuronales, y mi objetivo no solamente es ver la propagación hacia atrás, que es la que suelen enseñar todo el mundo de leer, la path of propagation, que es la que suelen enseñar casi todo el mundo cuando vemos redes neuronales, sino profundizar más, nunca mejor dicho, y irnos al deep learning, y ahí lo que ocurre es que yo estoy aprendiendo, es decir, que hasta ahora este tipo de cosas a lo mejor ya, bueno, pues ya tenía cierta experiencia de aquí hacia atrás, ya llevaba unos años, estaba investigando, tenía apuntes y demás, y bueno, pues he estado un poco, pues trabajando en ello, de aquí hacia adelante, bueno, pues los algoritmos de aprendizaje que os acabo de comentar, pues más o menos con todos ellos he hecho pruebas, redes neuronales también he hecho algunas pruebas, pero de aprendizaje profundo estoy aprendiendo ahora, o sea, estoy aprendiendo ahora, entonces, bueno, pues es posible que a lo mejor haya ciertos parones, porque necesito obtener información y probar y hacer cosas antes de poderlo explicar a vosotros, visto esto, os ha dicho esto, os prometí y lo mantengo, que poco a poco voy a empezar a hacer algunos vídeos prácticos, ¿de acuerdo? Hoy por ejemplo no os he puesto ningún ejemplo ni de Q-Learning, ni de lo que sería el aprendizaje activo aproximado, porque quiero hacer una serie de vídeos, ¿vale? en los cuales pues veamos poco a poco, bueno, pues ya con código, ir poco a poco viendo cómo se puede implementar este tipo de algoritmos, pero para eso primero tenemos que ver cómo se implementan otros tipos de algoritmos más sencillos, entonces de nuevo quiero entrar en una parte más práctica de todo esto, ya no tanto a teoría sino más práctico, pero una vez que ya tengamos el conocimiento que habíamos adquirido de aquí hasta atrás, creo que se va a entender mejor la parte práctica, entonces como digo ahora también abro una nueva etapa dentro del canal en el que en cuanto pueda empezar a subir vídeos prácticos, ¿de acuerdo? pues si bien yo quiero ya este verano empezar a subir algunos, independientemente del vídeo de los viernes, ¿vale? que es el vídeo de teoría, pues subir algunos vídeos prácticos, pero poco a poco, ¿de acuerdo? y como siempre digo, me gusta que participéis y colaboréis, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais a me gusta que siempre ayuda y siempre anima, recordadlo, suscribiros al canal porque de esa forma siempre, bueno, pues me animáis, me ayudáis con las estadísticas y además esto es un curso, con lo que así de esa forma os vais enterando de cuándo publico los vídeos, ¿vale? y por último, bueno, pues si tenéis cualquier duda, comentario o cualquier cosa, o me equivocan algo, ¿vale? pues me lo dejáis en los comentarios y os contesto lo antes posible, y ahora sí, como siempre digo, hasta pronto. ¡Gracias!